Buenas noches, tengan muy buenas noches, sí, en el día de hoy vamos a tocar el tema de gestión ambiental y manejo de residuos sólidos en minería, ¿ya? Un poco antes de entrar explícitamente en el tema, ¿ya? Siempre es importante tocar algunos aspectos generales, ¿ya? Entender un poco el tema o la industria de la minería, ¿ya? Sabemos que la minería se considera una industria singular, ¿ya? A partir de tres razones. Una de ellas es que el valor localizado de los yacimientos minerales, ¿ya? El valor localizado, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Esto es que en un yacimiento sólo puede ser explotado en el lugar donde se encuentre. Bueno, parece obvio, ¿no? Es porque allí y no en cualquier otro sitio se encuentran, este, los mayores yacimientos de un determinado, este, metal, ¿ya? Ese uno factor que hace que la minería sea singular es la temporalidad de las explotaciones, ¿sí? Un yacimiento se explota mientras tiene, ¿qué cosa? Mientras tiene reserva, ¿ya? Es decir, suficiente cantidad de mineral roca y de suficiente calidad, ¿ya? Como para que la explotación genere un beneficio económico viable, ¿ya? Eso es muy importante, beneficio económico viable, ¿sí? Cuando esto deja de ocurrir, ya sea por el agotamiento de las reservas o porque la calidad del mineral de roca ha disminuido o incluso por circunstancias del mercado del producto, ¿no? Puede ser que la demanda de un determinado metal ha disminuido, ¿ya? ¿Qué pasa? La minería cesa. Bien. Y tercero, ¿ya? Y esto quiero que lo entiendan muy bien, ya miren, que los residuos que genera la actividad minera son inmensamente más grandes que los productos económicos que genera, ¿ya? ¿Y por qué se da esto? Si vamos a tocar el ejemplo, por ejemplo, del cobre, ¿ya? Miren, en el caso de la explotación del cobre de un yacimiento con ley del 1%, ¿ya? Pero antes, ¿qué significa ley del 1% de cobre? Miren, les explico, ¿ya? Sabemos que el cobre en la naturaleza, ¿sí? Podemos encontrarlo asociado a diferentes elementos, ¿sí? Conformando distintas especies mineralógicas, ¿sí? Los minerales de cobre de un yacimiento, por ejemplo, que se encuentran cercanos a la superficie terrestre que estaba en contacto con la atmósfera, ¿ya? ¿Qué forma? Forman los llamados óxidos de cobre, o dióxidos de cobre, ¿sí? Y los que se encuentran bajo tierra, ¿ya? Generalmente los encontramos asociados a la sufre, ¿ya? Formando, ¿qué cosa? Sulfuros de cobre, ¿sí? Tengamos en cuenta esas dos especies, ¿sí? Uno son los óxidos de cobre y los otros, los sulfuros de cobre, ¿ya? Entonces, miren, la ley de cobre, miren, se refiere al grado de pureza en el que se encuentra la especie mineral de interés en la roca de un yacimiento, ¿ya? Este yacimiento puede ser óxidos de cobre o sulfuros de cobre, ¿sí? A ver, lo vamos a poner, ¿ya? ¿Qué es la ley de cobre? ¿Ya? Se refiere al grado de pureza, ¿sí? En el que, en que se encuentra, ya, la especie mineral de interés, ya, que este, que se encuentra de interés en un yacimiento. ¿Bien? Por ejemplo, ¿ya? Estamos hablando de la ley de cobre del uno por cien, ¿sí? ¿Qué significa? Significa, ¿ya? Que por, que por cada, ¿sí? Por cada cien kilogramos de roca, ya, ¿ya? Solo va a existir, solo va a existir, ¿cuánto? Un kilogramo de cobre puro, ¿ya? O sea, ven la relación, ¿no? Entonces, digamos, de una tonelada, ya, de roca mineralizada, solo se extraería, bueno, en, en un caso perfecto, sí, solo se extraería, este, 10 kilogramos de cobre, ya, miren, y todo, y todos los 990 kilogramos, sería, ¿qué? Serían residuos. ¿Ve? Miren, solo con esto, ya tenemos un sinnúmero de problemas relacionados. Primero, los altos costes de exploración en que tienen que incurrir las empresas, ¿ya? Segundo, en que a pesar de contar con una masa mineral económicamente, esta no puede ser explotada, ¿ya? Debido a su localización, tal vez por cuestiones geopolíticas. Me refiero a zonas conflictivas o ambientales, ¿no? O zonas, este, protegidas, ¿ya? El qué hacer con la ingente cantidad de residuos mineros generados por la situación en sí y el procesamiento de los minerales, ¿ya? Constituye uno de los grandes retos de esta industria. ¿Bien? Entonces, me dice, ¿por qué los residuos son importantes, dice? ¿Ya? Porque ocupan grandes espacios y son potencialmente peligrosos para un punto de vista físico y químico. En otras palabras, me dice, generan un impacto ambiental negativo. ¿Ya? Acá vemos una imagen, por ejemplo, que vamos a agrandar, ¿ya? De una minera, cielo abierto, ¿sí? En donde, por ejemplo, no mina, si era mina sur, pues acá le ponen, ¿no? Y las escombreras, toda la cantidad de residuos que generan, ¿ya? La mina, y las escombreras o botaderos también se les dio mina, en lo mío, ¿ya? Y miren, ahí les voy a mostrar. Les voy a mostrar, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Cuando vamos al Google Maps, ¿ya? Y vamos a buscar espinar. Acá hay espinar, ménica. Con la pata, cicuani, aquí está espinar. Vamos a verla en mapa. Miren, ¿cómo se puede visualizar? Ya les voy a mostrar la mina de Antapacay. Y la antigua estrata tintaya, ¿ya? Esta es primera, la antigua estrata tintaya. Y miren, todo el tajo, el cual han incurrido, ¿no? Durante, más, si no me equivoco, 20 años de explotación que tuvieron. Ya, y que actualmente la utilizan como pozos de la mina de Antapacay. Y justamente, miren, acá se encuentra. Ya, aquí están los dos tajos, ¿sí? Es el tajo 1, tajo 2. Y miren, la cantidad, ¿no? De residuo de la explotación que genera. Ya, este es botadero 1, botadero 2. Mediante esa forma la, este, clasifica. ¿Ya? Y miren cómo se puede visualizar. Este, y a través de una manga transportadora, el mineral la traslada acá a la zona de la minera, este, bueno, de estrata tintaya para tratarla, este, sacar el cobre, ¿no? Así mismo, así mismo, ya, por esta zona, por acá, por Héctor Tejada, ¿ya? Este, tienen otro proyecto minero. La, se llama Cuaico. Ya, incluso, este, ya presentaron su estudio de impacto ambiental, si no me equivoco. Creo que ya lo aprobaron, el CENACE, para que puedan, este, explotar la empresa, ¿ya? Pero quiero que visualicen, o sea, principalmente, ¿no? Lo que decíamos en la diapositiva, ¿no? Como la industria minera, ¿sí? Al ser tan singular, por la cantidad de residuos que genera. Muy bien. Ya, entonces continuamos. Sí. Y, algo muy importante, chicos, antes de que entremos a gestión ambiental en minería, ya, siempre cuando hablo de gestión, ya, de primera intención, ya, tengo que decirles, ¿sí? Cuando nosotros gestionamos, cuando nosotros gestionamos, ¿sí? En cualquier ámbito, puede ser gestión ambiental, gestión de seguridad, gestión de calidad, etcétera, ya, ya, la gestión constituye, ¿qué cosa? La realización de qué? De, de actividad, ¿sí? Cuando gestionamos nosotros, realizamos actividad, ¿sí? Actividad es, ¿para qué? Para lograr un determinado objetivo, ¿bien? Aquí, para lograr objetivos, ¿ya? Pero estas actividades, Estas actividades se encuentran respaldadas, ¿bajo qué? ¿Bien? Bajo requisitos. ¿Ya? Requisitos. Diferentes requisitos. ¿Sí? A ver, acá vamos a agregarle, ya, cuando hacemos gestión, realizamos actividades. A ver, esto voy a agregar, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr objetivos, ¿cierto? Para lograr objetivos. Y estas actividades se encuentran respaldadas bajo determinados requisitos. ¿Sí? ¿Y qué tipo de requisitos se encuentran? Ya tenemos una variedad de requisitos. ¿Sí? Por ejemplo. A ver, esto voy a agregar. Ya, por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos. Los requisitos. Legales. Ya. Después. Tenemos los requisitos. Del cliente. Ya. Después. Requisitos. Organizacionales. Requisitos. A ver, acá me faltan. Tenemos legales. Del cliente. Organizacionales. Y los requisitos técnicos. ¿Sí? Ah, bueno. Y también, bueno, por las normas. Estandarizados. Normativos. Ya. Bien. Cuando realizamos gestión, realizamos actividades para lograr objetivos. ¿Sí? Y estas actividades se encuentran respaldadas por requisitos. ¿Ya? Los principales y del que vamos a hablar ahora principalmente va a ser los requisitos legales. ¿Por qué? Porque la actividad minera se encuentra ligada más a los requisitos legales. ¿Ya? Desde el ámbito, ¿no? Desde la gestión ambiental. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Sí. ¿A qué me refiero? Cuando gestionamos ambientalmente una determinada actividad. ¿Ya? Ya en este caso puede ser minería. O construcción. O extracción. No sé qué. O producción. ¿Qué sé yo? ¿Ya? Siempre tenemos que ver cuáles son aquellos requisitos legales que se encuentran asociados a dicha actividad. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Bien? Los requisitos legales, por ejemplo, en el caso de minería. Sí. Bueno, se encuentra, este, bueno, desde la ley general, ¿no? De medio ambiente, la ley del CIA. Este, está bueno, el reglamento de protección ambiental para actividades, este, mineras, metalúrgicas, etcétera. ¿Sí? A ver, les voy a explicar rápidamente a qué se refieren los otros cuatro. ¿Ya? Los requisitos, cuando hablamos de requisitos del cliente, ¿sí? Básicamente, es, a ver, a ver, desde el ámbito de la minería, ya, ustedes saben que la minería subcontrata, digamos, trabajos, ¿no es cierto? Subcontrata. Ahora, digamos, vas a contratar, este, trabajos, este, de voladura de rocas, ¿ya? Voladura de rocas, ¿sí? La minera, este, X, Y, va a contratar a la empresa Z para que hace voladura de rocas, ¿sí? Pero para que pueda contratarle, ¿no? A esta empresa, ¿sí? Le pide un requisito. ¿Cuál es el requisito, no? De que, este, el, a ver, de que el aspecto ambiental del ruido que genera, ¿no? Por las voladuras, ¿no? Tienen que, este, digamos, disminuir, ¿ya? Respecto al estándar de calidad ambiental para rocas. Ya, tal vez, ya, ya, el estándar, tal vez, sea 85, entonces, al momento de realizar la voladura, para que no genere mucho impacto, tienes que generarme 80, no sé, ¿qué usarás, pantallas acústicas? No sé. Ya, tienes un requisito del cliente para que pueda llevar a cabo un trabajo, ¿sí? Los requisitos organizacionales, ¿ya? ¿A qué hace referencia? ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando, dentro de la organización, ya, establecen, digamos, este, ciertos criterios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ya, los que trabajan, ¿no?, de, de, cercanos, digamos, a determinadas maquinarias de, de chancado, molienda, ¿sí? Solo van a estar, este, seis horas, ¿ya? Ese es un requisito, digamos, de, de la propia organización, solo van a estar seis horas, ¿ya? Pero, eh, van a estar con el mismo sueldo, van a tener los mismos beneficios, eh, que si trabajarían como ocho horas, ¿no? Pero les hacen trabajar seis horas, ¿para qué? Para poder trabajar, proteger a los trabajadores. ¿Sí? Y los requisitos técnicos, por ejemplo, ya, es que, eh, ya, los que, ya, esto lo hago referencia más, por ejemplo, al, a las características técnicas que tienen, digamos, los, los equipos de protección personal, ¿ya? Que deben tener los trabajadores, ¿ya? Eh, tal vez, ¿no? Los tapones auditivos, ¿no? Tienen que ser, eh, bajo la normativa ANSI y tienen que reducir entre quince a veinte decibeles, ¿no? Y el trabajador tiene que usar eso durante su jornada laboral o se encuentre expuesto a determinados niveles de riesgo, ¿eh? Son requisitos técnicos. Y los requisitos normativos, bueno, hace referencia al cumplimiento de qué? De las normas estandarizadas, ¿no? De repente la minera, este, tiene estandarizó catorce mil, hizo cuarenta y cinco mil, ¿no? Y sabemos que estas normas también establecen diferentes requisitos para el cumplimiento, ¿no? De diferentes estándares, ¿no? Para el cumplimiento del desempeño ambiental, eh, mejora del desempeño de seguridad, calidad, etcétera. Bien, entonces, cuando hablamos, ya, de gestión, hablamos de actividades para lograr objetivos respaldadas, estos requisitos. Y los requisitos legales, ya, que están asociados más a la gestión ambiental de minería, ¿ya? Y entender que los requisitos legales son de, o, eh, características son de cumplimiento mínimo obligatorio, ¿ya? Es muy importante, ¿sí? Entonces, hablamos de instrumentos de gestión ambiental para las, todas las fases de la actividad minera, ¿ya? En todas las fases de la actividad minera, esto lo voy a... Ya en las fases de exploración, explotación o cierre, ¿sí? Están asociados requisitos legales, ¿ya? En la fase de exploración, desde el estudio de impacto ambiental, en la fase de explotación, como, lo puse como plan de manejo ambiental, ¿ya? Que es como la, como el documento o el instrumento de gestión, ya que parte justamente del estudio ambiental aprobado, ¿no? Para que pueda iniciar actividades la mina. Bueno, y la etapa de cierre, ¿sí? Que habla del plan de cierre de minas, plan de cierre de los pasillos ambientales mineros. Bien, a ver, cuando hablamos de instrumentos de gestión ambiental, hablamos de tres tipos, ¿sí? Hablamos de los preventivos, de control y de rehabilitación. Los preventivos justamente son, ya, los de estudios de impacto ambiental categorizados bajo estos tres. La declaración de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental semidetallado y detallado. Sí, de control, ¿no? Establecido hasta, a través de los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisivos y los de rehabilitación, ya, a través del programa de adecuación de manejo ambiental y del plan de cierre. En mina, a ver, vamos a hablar un poco cómo funcionan, ya, los estudios de impacto a nivel en mi medida, ¿sí? Entender un poco, ya, las categorías del CIA, ¿sí? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿sí? Categoriza los proyectos de inversión, ¿sí? Categoriza. En tres, ¿cuáles son? Categoría uno, la declaración de impacto ambiental, la cual generan impactos leves. La categoría dos, los semidetallados, que generan impactos moderados, ¿sí? Y la categoría tres, que son los detallados, ¿bien? Que generan impactos significativos y que están a cargo de evaluación, ¿bien? A ver, vamos a ver un video para que nos explique mejor, ya, sobre esto de las categorías. Hoy en el ABC del CENACE, explicaremos sobre la clasificación de los proyectos de inversión. En el Perú, todos los proyectos de inversión deben obtener una certificación ambiental antes del inicio de actividades para asegurar que se realicen equilibrio con la naturaleza y el entorno social. Por ello, mediante la clasificación ambiental de proyectos, se establece la categoría a la cual pertenece según los posibles impactos ambientales que puedan generar. Categoría uno, en esta categoría se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos leves y le corresponde una declaración de impacto ambiental. Categoría dos, se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos moderados y le corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado. Categoría tres, se encuentran los proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos altos y les corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. Pero, ¿cómo sabemos a qué categoría pertenece un proyecto de inversión? Para ello, es necesario conocer a qué modalidad de clasificación ambiental pertenece el proyecto de inversión. La clasificación anticipada de actividades comunes se aplica cuando, atendiendo a las características comunes o similares de los proyectos, el Estado establece previamente en una norma la clasificación de los mismos. La evaluación preliminar EBAP se aplica cuando no existe una clasificación anticipada para un tipo de proyecto. Por ello, el titular debe presentar una EBAP al Estado para determinar la categoría del proyecto de inversión, cuya evaluación está a cargo del SENACE. El SENACE determina qué categoría corresponde a un proyecto de inversión de los subsectores de electricidad, minería, hidrocarburos, agricultura, infraestructura de transportes y salud relacionado a infraestructura de residuos sólidos. Asimismo, poco a poco el SENACE irá asumiendo proyectos de otros sectores. ¿Pero qué se toma en cuenta para la clasificación ambiental de los proyectos de inversión? Pues, la clasificación de los criterios de protección ambiental, tales como la protección de la salud de las personas, la protección de la calidad ambiental, la protección de las áreas naturales protegidas, las protecciones de los sistemas de vida y comunidades, entre otros señalados en el anexo 5 del reglamento del CIA. Entonces, miren, tener en cuenta, ya, que el estudio de impacto ambiental nos dice, ya, sabemos que es un estudio que se inicia, ¿no?, que se realiza antes de que, o es como un proceso, ¿no?, un proceso para dar viabilidad a un proyecto, ¿no?, para que pueda iniciarse el proyecto, ¿sí?, con la finalidad de que prevenir, aliviar, rehabilitar y controlar el daño que pudiera producir el proyecto, ¿sí? Nos ayuda, referencia, para el control de los impactos, ¿sí? Todo nuevo proyecto de obra, actividad, sea de carácter público o privado, que pueda provocar impactos al ambiente, dice, requiere una IEA sujeto a la aprobación de la autoridad competente, ¿ya? Acá lo importante, ¿sí?, los sellas detallados, ¿sí?, los revisa y aprueba el CENACE, ¿ya?, solamente detallados, ¿sí?, los sectores, ¿ya?, ¿a qué se refiere con sector acá?, específicamente, habla de los ministerios, ¿ya?, en este caso, el MINEN, ¿ya?, otorga, ¿ya?, la certificación ambiental para proyectos que tengan categorías semidetallados y días, ¿sí? Aparte de que el CENACE, bueno, evalúa detallados, también evalúa EVAV, que son evaluaciones ambientales preliminares, ¿ya?, EVAV. Si dentro del EVAV, digamos, minero, que una empresa minera ha presentado su EVAV y lo clasifica como semidetallado, ¿sí?, él CENACE solo aprueba sus términos de referencia y su plan de participación ciudadana, ¿ya?, del semidetallado, ¿sí?, y este semidetallado, bueno, la empresa, a ver que lo han aprobado, el EVAV como semidetallado, ¿sí?, el estudio lo presenta ante el MINEN, ¿ya?, ténganlo en cuenta, ¿sí?, y, bueno, se tiene un proceso de participación ciudadana durante todo el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, ¿ya?, eso es muy importante, y es algo que el CENACE incide mucho, la participación ciudadana en cualquier tipo de proyecto, ¿qué va?, ¿ya?, incide en el aspecto de cómo debe ser divulgada, ¿ya?, hace el principio de la inclusión social, ¿ya?, si dentro del proyecto MINENER, tal vez, este, la mayoría de los habitantes son quechohablantes, ¿sí?, entonces el estudio de impacto ambiental debe ser redactado, debe ser difundido en el idioma quechoh, ¿ya?, eso es lo que exige, por ejemplo, el CENACE, ¿sí?, bueno, el contenido del estudio de impacto ambiental va desde la descripción de las actividades y la línea base, ¿sí?, la identificación de los impactos, así como su caracterización, ¿ya?, el plan de manejo ambiental, ¿no?, dentro del estudio de impacto ambiental, su plan de relaciones comunitarias, plan de contingencias, su programa de seguimiento y monitoreo, su plan de cierre, bueno, y su evaluación costo-beneficio de la vida, ¿ya?, algo importante, ¿no?, que la descripción, ¿no?, en general, ya, de cualquier proyecto para ejecutar, ya sea del ámbito minero, constructivo, siempre debe tener mínimamente esta información, ¿qué cosa?, uno es objetivos del proyecto, descripción de las alternativas, localización del proyecto, características del proyecto, sus componentes, qué actividades van a desarrollar, los insumos y materiales que van a requerir, cómo se va a abastecer de energía, qué fuentes de emisión de ruido, gases de combustible en polvo va a existir, ¿no?, demanda y uso de recursos, es decir, cuáles son las fuentes de la generación de fluentes y residuos, ¿no?, y cómo va a ser su respectivo manejo, ¿ya?, la demanda de obra, mano de obra, perdón, tiempo de inversión, y la determinación del área de empleo, ¿ya?, la descripción del proyecto a ejecutar, la línea base, ¿sí?, sabemos que la línea base, ¿ya?, es, acá nos dice el estado actual del área de actuación, ya, previo a la ejecución del proyecto, ¿sí?, nos dice que es una descripción detallada de los atributos o características socioambientales de su área de emplazamiento, ¿sí?, por ejemplo, acá en la imagen, ¿no?, área sin proyecto, como pueden visualizar, ¿ya?, constituye uno de los pilares de leía, ya solo se pueden predecir correctamente los impactos y formular medidas efectivas de mitigación de monitoreo al contar con información técnica sólida, ya, de la línea base, ¿sí?, cuáles son esas características o atributos socioambientales, ¿no?, son los factores ambientales, ¿no?, características físicas, por ejemplo, ¿no?, ¿cuál, quién está dentro de esto?, ¿no?, línea base del agua, suelo, aire, ya, biológicas, flora, fauna, hidrobiológica, siquiera el caso, sociales, ¿no?, aspectos de la población y educación, salud, este, si cuentan con servicios básicos, si no cuentan, ya, eh, actividades económicas principales, ¿sí?, a ver, nos dice que para que una línea base se considere completa debe incluir como mínimo mínimo una revisión, ¿ya?, de la información secundaria disponible, ¿ya?, a ver, para poder emplear, ya, para poder emplear, este, línea base compartida, se le denomina, ya, en un estudio, ¿sí?, línea base compartida, ¿a qué me refiero?, a que, digamos, tenemos, eh, del ámbito del proyecto, ¿ya?, anteriormente han, han realizado otros estudios, o han, han realizado otro tipo de actividades, ¿sí?, y ellos mismos han levantado información, ¿ya?, y yo para que pueda, este, realizar mi determinada, este, otra, otro tipo de actividad, digamos, pueda usar esa línea base, ¿sí?, la peculiaridad es que no tiene que ser mayor, ¿a cuánto?, a cinco años, ¿ya?, eso me dice la norma, ¿sí?, como información secundaria disponible. Descripción detallada de los métodos utilizados para obtener, ¿qué cosa?, la información primaria, las indicaciones sobre las limitaciones e incertidumbre de la relación de la acertitud de los datos, la descripción, adecuada interpretación de los resultados obtenidos, y una evaluación priorizada de qué de las variables ambientales y sociales relevantes para el contexto del proyecto, eso es muy importante, ¿sí?, hay que saber determinar qué variables ambientales y sociales influyen dentro del proyecto, ¿sí?, ahí vamos a ver un pequeño video sobre explicaciones en línea base. Tenemos fotos que capturan un momento en la historia de cada uno de nosotros, de algo parecido les voy a contar, de la línea base de los estudios de impacto ambiental detallados, la que podríamos considerar una fotografía del entorno antes de que se realice el proyecto, ¿y qué tipo de información incluye la línea base? Incluye la descripción de cómo es la zona donde se realizará el proyecto, por ejemplo, información de los animales silvestres, las plantas, los ríos, diferentes tipos de suelos y el clima, en otras palabras, el ecosistema. A esto se le llama área de influencia ambiental. También es primordial la información de la población, como las comunidades que habitan la zona, su cultura, el número de pobladores, sus condiciones de salud, entre otros aspectos relevantes. La zona que habita esta población se conoce como área de estudio. El titular del proyecto debe asegurarse que cuente con la información suficiente para poder formular una línea base completa y consistente. El equipo de evaluadores del SENACE hace un acompañamiento de la elaboración de la línea base del estudio de impacto ambiental detallado, para dar recomendaciones a fin de que se realice de manera correcta, veraz y útil. A partir de esta información y la descripción del proyecto, se puede predecir los posibles impactos que se generarían, así como identificar en el futuro los cambios que han ocurrido en el área de influencia. Por eso, hacer una buena línea base nos ayudará a contar con un mejor estudio de impacto ambiental detallado. SENACE. Impulsamos el desarrollo sostenible del país. Bien. Y ya, como se tiene ya la descripción del proyecto, la evaluación de línea base del proyecto, sí se lleva a cabo la evaluación del impacto ambiental. Específicamente se identifican los impactos ambientales asociados, la descripción o caracterización, ¿no? A través de la evaluación del nivel de riesgo ambiental, ¿no? Donde se determina si el impacto es leve, moderado, significativo según la categorización, sí, la cuantificación de los impactos. Bien. Por ejemplo, acá tenemos una matriz ya de identificación de impactos ambientales. Bueno, en este caso le puse para un proyecto de construcción. Sí, pero puede ser aplicable para, en este caso, minería. Sí. Por ejemplo, ya vemos en la columna componente del proyecto, actividad y aspecto ambiental. Bien. A ver. Componente del proyecto le pone accesos, ¿sí? Como actividad de esbroce, ¿sí? ¿Qué aspectos ambientales va a generar ese desbroce? ¿Sí? Aspectos ambientales, ¿sí? Generación de materia particular, generación de gases de combustión, generación de ruido, retiro de la vegetación, ¿ya? Y hace la lista de los componentes ambientales, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes? Aire, agua superficial, agua subterránea, suelos, vegetación, fauna terrestre, hidrobiología. Bien. Y se lleva a cabo una codificación, ¿ya? Esta es la codificación. ¿Ya? Bien. CA01, por ejemplo, ¿ya? La codificación expresa el impacto ambiental, ¿ya? O sea, asociado por el aspecto ambiental y el factor ambiental, ¿ya? Ponen CA01, alteración, ¿ya? Vemos como impacto ambiental. Alteración de la calidad del aire por generación de materia particular, CA02. Alteración a calidad por generación de emisiones graciosas, ¿sí? Y RU01, incremento del nivel de ruido, incremento del nivel de vibraciones, ¿bien? Entonces, nosotros empezamos a identificar, ¿ya? Actividad de proyecto, ¿sí? Desbroce, generación de material particular, ¿ya? El material particulado va a afectar a qué? A mi calidad del aire, ¿ya? ¿A través de qué? A través de alterar, alteración de la calidad del aire por generación de material particular. Corresponde al CA01, le pongo. Ya, ¿por qué utilizo la codificación para, digamos, no extenderme dentro del cuadro, ¿no? Acá mismo, tal vez podría, este, escribir, ¿no? Alteración de la calidad del aire por generación de material. Sí, pero el cuadro sería mucho más grande. Entonces, se codifica para mayor, este, entendimiento de la identificación de los impactos. Sí, la generación de gases de combustión, ¿ya? CA02. CA02, en la calidad del aire, en el factor, ¿corresponde a qué cosa? Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas, ¿ya? Ahora, ¿por qué no hay afectaciones, digamos, acá? ¿Ya? Hay que entenderlo de esta forma. Miren, en materia particular, ¿cómo va a afectar al ruido, digamos? ¿O va a generar vibraciones? No, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, en agua superficial, bueno, aquí hay que verlo, ¿no? De repente, este, el volumen o la cantidad en materia particular al asentarse podría afectar a un cuerpo de agua presente en un proyecto. ¿Ya? Entonces, ahí estaría generando otro impacto, ¿ya? Que tal vez no esté en mi lista. Ya sería, tal vez, CA-03. ¿Ya, no? Alteración, tal vez, de la calidad del agua, ¿no? Por materia particular. ¿Sí? Hay que saber identificar, ¿no? Cómo el materia particular va a afectar a mi componente ambiental. ¿Ya? O a mi cobertura vegetal. ¿Ya? Igual, el asentamiento, ¿no? De material particulado puede alterar o afectar a mi cobertura vegetal ahí presente. ¿No? Entonces, ahí también tendría otro impacto que también puedo. ¿No? Incluso, aquí está bien. FLO-02. Afectación de la flora por material particulado. ¿Ya? Pero acá le pone a la actividad de qué. Bueno, derretido material excedente. ¿Ok? ¿Sí? A ver, veamos otro ejemplo. A ver, de desbroce. ¿Ya? O igual, miren, generación de ruido. ¿Ya? Va a afectar específicamente a la calidad del aire a través del ruido. ¿Sí? Va a haber un incremento en los niveles de ruido. Ese es RU-01. ¿Ok? RU-01. ¿Ok? A ver, desbroce. Retiro de la vegetación como aspecto ambiental. ¿Ya? Me dice, mire, va a tener AS-01. ¿Qué es AS? Alteración en la calidad del agua por el incremento de los sedimentos. ¿Ya? Este tal vez, bueno, puede ser como un impacto indirecto. ¿Ya? Igualmente, al componente suelo. Va a afectar en su calidad y en su uso actual. Aquí, SU-01, SU-02. ¿Ya? El retiro de la vegetación puede ocasionar erosión del suelo. Cambio del uso del suelo. ¿Ya? Algo muy importante también es el que sepan diferenciar, ya, el aspecto del impacto ambiental. Vean que el aspecto tiene a nivel de qué? Es la causa. Es la causa. Y el impacto ambiental es la consecuencia. O causa-efecto. Lo que se hace a un causa-efecto. ¿Sí? El impacto ambiental, veanlo como una modificación, alteración, etcétera. ¿Bien? Siempre tener en cuenta eso al momento de identificar sus impactos. ¿Bien? Bueno, acá tenemos otro cuadro, ¿no? O sea, es de taller de mantenimiento, por ejemplo. ¿Sí? Generación de ruido. Sí, el ruido, aparte de afectar, tal vez, solo al componente aire, también afecta, ¿a qué? Al componente social. ¿Sí? Y FA02, ¿qué corresponde? ¿No? Bueno, en este caso lo he puesto allá para pérdida del hábitat, para favor. ¿No? Pero podríamos agregar un impacto, ya, para el área social, ¿no? Aquí, en este cuadro, no está incluido el componente social. ¿Ya? Pero sí, sí se debe incluir. Ya solo está de hidrobiología. ¿Ya? Pero también se incluye la parte social. ¿Bien? La implicación de los impactos. ¿Sí? Una vez identificados nuestros impactos, se llevó a cabo su evaluación, su caracterización. ¿Bien? La importancia de determinar su extensión, su magnitud, su importancia, su frecuencia, su reversibilidad. ¿Sí? Existen determinadas metodologías para la evaluación, ¿no? Está desde la matriz Leopold, la matriz de Bater-Columbus. O las, los checklists, por ejemplo. ¿Ya? O están los paneles de expertos, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? En este caso les voy a presentar la metodología de Conesa, ¿ya? La metodología de Conesa, ¿por qué? Porque esta presenta más criterios de evaluación, ¿ya? Y cubre los criterios de evaluación que exige la norma, ¿ya? Desde, ¿cuáles son estos criterios? ¿Sí? ¿Cuáles son? Son naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia. ¿Ya? Y reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto y periodística. ¿Bien? Y cada uno de estos criterios tiene su grado de evaluación. ¿Bien? Cuando vemos naturaleza, ¿qué nos dice? ¿Bien? La naturaleza alude al signo del impacto, la naturaleza del impacto. Sabemos que el impacto ambiental puede ser positivo o negativo. ¿Bien? La intensidad, ¿ya? Dice que hace referencia al grado de incidencia de la acción sobre el factor. ¿Ya? Puede ser incidencia baja, media, alta, muy alta o afectación total del factor. ¿Bien? O la extensión, ¿sí? Dice que es el área de influencia teórica del impacto. Pues de puntual, uno, parcial, dos, local, cuatro, regional, ocho. ¿Ya? Al momento, ¿sí? Al plazo de manifestación del impacto. ¿Bien? En lo que transcurre, dice, entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. ¿Sí? Puede ser inmediato, con valor de cuatro, mediano plazo, entre mayor a uno, cinco años, dos, o largo plazo de manifestación del impacto a uno. Persistencia, dice, ¿no? ¿Cómo permanece el efecto desde su aparición? ¿Ya? Puede ser fugaz. ¿No? Aparece, ¿no? Menor a un año, uno. Temporal, uno a diez años o permanente mayor a diez. El de reversibilidad. Uno dice, a la posibilidad de reconstrucción, ¿ya? Por medios naturales. ¿Ya? Posibilidad de reconstrucción del factor ambiental afectado por medios naturales. ¿Sí? Puede ser a corto plazo, uno, mediano plazo, dos, irreversible, cuatro. ¿Sí? Y recuperabilidad. Es igualmente posibilidad de reconstrucción, pero en este caso con intervención humana. Bueno, en este caso no aplica cero, inmediata, uno, mediano plazo, dos, cuatro, irrecuperable, valor de ocho. Bueno, el sinergismo, ¿bien? El sinergismo alude a cómo un impacto, ¿ya? Un impacto ambiental puede generar sinergismo con otro impacto, ¿ya? Y el efecto sería aún mayor. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no presenta sinergismo, es uno. Sinergismo de grado, dos, altamente sinergismo, cuatro. La acumulación, ¿no? Nos dice que ese atributo da idea es el incremento progresivo de la manifestación. Entonces, el simple acumulativo. El efecto, ¿no? La relación causa-efecto, y directo-indirecto, uno, cuatro. Y la periodicidad, ¿no? Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. Discontinuo, periódico, continuo. ¿Bien? Se evalúa esos cuatro. Aquí no le puse. A ver. A ver. Una vez que se evalúa esos cuatro. Permítame un momento. Se determina el nivel. O el grado del impacto ambiental. Ya es mediante esta foto. Un poco, ¿no? Se determina el nivel de significancia del impacto. ¿Mediente qué? Mediante esta, este... Formulario inéctrico, por decir así. ¿Ok? Se tiene la naturaleza del impacto. Más, menos, uno, generalmente, ¿no? Se multiplica tres por la intensidad. Más dos por la extensión. Y se suma. El momento, la persistencia, la reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto periodístico. ¿Ok? Y la significancia, ¿no? El valor que toma la significancia, entre 0 a 25, considerado irrelevante o leve. 26, 50 moderado. 51, 75 severo. O mayor, 75, altamente significativo. Es decir, el impacto ambiental que yo identifico en mi matriz de identificación, por ejemplo, ¿no? Ya generación, sea 0. Alteración de la calidad de, por la, en mi generación de material particulado, ¿no? Por la actividad de desbroce, lo voy a evaluar, cada, su naturaleza, su intensidad, su extensión, momento, cada uno. Sí, igualmente, ¿no? La alteración de la calidad de, por generación de emisiones gaseosas, ¿no? Por la actividad de desbroce, voy a evaluar su naturaleza, su intensidad, etc. ¿Sí? Y cada uno de estos impactos identificados va a tener su determinada situación. ¿Bien? Y los impactos aquellos que son más, este, por así decir, significativos, moderados, más leves, en base a ellos, generó mi plan de manejo ambiental, ¿ya? Este plan de manejo ambiental nos indica, sí, que contiene las medidas de prevención, control y mitigación de aquellos impactos ambientales identificados, ¿ok? Medidas de prevención inmersas en el diseño, ¿no? En el caso del plan de manejo para el caso minero, por ejemplo, de circulación, uso de tecnologías limpias, uso adecuado de la energía del agua, prevención de la erosión, el tratamiento de emisión de gases, a través de la recuperación, discusión, dispersión o dilución, la mitigación de polvo a través del humedecimiento, riego, uso de polímeros, por ejemplo, o captura, el tratamiento de fluentes industriales y domésticos, a través del tratamiento primario, tratamiento secundario, o tratamiento terciario. Constituye también el manejo de residuos sólidos, domésticos e industrial, ¿no? Desde su etapa de, bueno, desde la segregación, recolección, transporte y disposición final, construcción de seguridad, o el trabajo con una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Que debidamente sean autorizados por el Ministerio del Ambiente. El manejo de suelos, el manejo de suelo orgánico, implementación de mecanismos que eviten la erosión, manejo de agua, ¿ya? El plan de manejo, bueno, plan de evaluaciones comunitarias, emergencias, programa de monitoreo, ¿sí? Bueno, y el plan de cierre, ¿ya? El plan de manejo que se establece dentro del estudio de impacto ambiental, ¿ya? Al momento de que se emite, ¿no? La certificación ambiental de aprobación del proyecto, ¿sí? Estas medidas establecidas se convierten como compromisos ambientales, ¿ya? Compromisos ambientales. Y esos compromisos ambientales, ¿ya? Deben ser ejecutados, son nuestras actividades de gestión, ¿ya? Dentro de la actividad. ¿Sí? Son nuestras actividades. Y deben ser debidamente plasmadas, ¿ya? También en nuestro plan de manejo de la fase de ejecución. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? De un plan de manejo, ¿ya? De la fase de ejecución, ¿no? De un plan de manejo ambiental. Bien, miren, por ejemplo, este plan de gestión y manejo ambiental de la unidad de producción alpacaí, ¿ya? De la minera Yanaquil. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué contiene? ¿Ya? Este plan de manejo, miren, vamos a ver, ¿ya? Desde introducción, legislación, siempre es muy importante, la descripción de las operaciones, ¿ya? Para el manejo ambiental, ¿ya? Y sus programas, ¿no? Programas de prevención, programas de monitoreo, el programa de manejo de residuos sólidos, su programa de capacitación, seguimiento y control interno, contingencias. ¿Bien? A ver, lo que me interesa, ya, siempre, dentro de un plan, cuando generen un plan de manejo ambiental, en cualquier índole, ya, muy aparte, claro, de la introducción, es la normativa, ¿ya? Eso es la parte ambiental, ¿sí? Aunque no les gusten las normas, chicos, siempre tienen que ver, eso es la parte, ¿ya? La parte, este, hay que estar actualizado, ¿no? Tal vez no verlo tanto como un abogado, ¿sí? Pero como técnicos o ingenieros, ya, la parte ambiental, es muy importante que se, ¿sí? Porque nos da el sustento, el soporte de nuestros instrumentos de gestión ambiental, este es un instrumento de gestión ambiental que nosotros generamos, ¿bien? Por ejemplo, a lo que hace referencia, ¿no? Al Ministerio del Ambiente, al OEFA, ya, como ente fiscalizador, al Ministerio de Energía y Minas, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Mediante el Reglamento sobre Protección al Medio Ambiente, ¿no? Que están derogadas, pero se establecieron disposiciones destinadas a uniformizar procedimientos administrativos, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, ¿no? Por ejemplo, creada mediante el entonces vigente, tal, evalúa y aprueba según con los diferentes estudios ambientales, por ejemplo, la Dirección General de Minería, el Ministerio de Salud, a través de la Vigesta, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, ¿bien? Todos aquellos, tal vez, entes fiscalizadores, sujetos a la actividad, ¿bien? Ministro de Cultura, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿bien? Y la normativa ambiental aplicable, ¿bien? La otra es una normativa general, ¿bien? Establece, de forma específica, hace mención, ¿no? Al reglamento ambiental para actividades de explotación de dinero, ¿bien? ¿Ya? La ley de cierre de minas, ¿sí? Los protocolos, por ejemplo, protocolos de monitoreo de calidad del aire, calidad del agua, ¿ya? Guía para elaborar este impacto ambiental, programas de adecuación, cierre de minas, ¿bien? La ley de cierre de minas, el plan de cierre de minas, ¿sí? La participación ciudadana, ¿sí? Un aspecto tan crucial actualmente, ¿no? Un aspecto que, tal vez, no se esté llevando de la manera adecuada, por, las ingentes conflictos sociales que se están presentando, Actualmente en Moquegua, en Apurig, en Cusco, ¿bien? Y los, bueno, los estándares de calidad ambiental para, para agua, suelo, aire, ¿no? Establece, por ejemplo, las categorías, ¿bien? La importancia de la normativa, reconocer la normativa aplicable al sector en el cual, este, este, se está trabajando, ¿bien? A ver, veamos, un, un programa que establece, ya, operaciones de manejo, que hablan de la planta concentradora, ¿sí? Es importante también conocer las actividades, ¿ya? En base a estas actividades, este, voy a, también, conocer qué impactos generan, y de esta forma, cómo voy a, este, manejarlos, cómo voy a mitigarlos, prevenirlos, ¿sí? tomando en consideración también lo expuesto en la aprobación del estado de impacto ambiental, ¿no? Que tiene previamente el proyecto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, lineamientos generales de la política ambiental, ¿sí? Veamos este programa de prevención, corrección. Tiene protección, calidad del aire, veamos el objetivo, establecer, procedimientos y controles, bueno, metas relacionadas, impactos a prevenir, ¿qué impactos, no? Aumento de la concentración de partículas, aumento de la concentración de gases, afectación a la salud de los, eh, trabajadores, molestias a la comunidad o población circundante, criterios ambientales, por ejemplo, no identificación, dice, se debe tener plenamente identificados los procesos productivos, ¿sí? Esto permitirá realizar un adecuado cálculo, miren, de las tasas de emisión de gases y partículas a la atmósfera, ya, elección del sistema de control, los controles podrán ser de operaciones o de rutina, dice, no así como de monitor ambiental, no hay mantenimiento, descripción de las medidas, no hay sistemas de control, ya, generales, miren, para la planta de beneficio y depósito de relado, lo dice, no, que el operador de la planta deberá contar con un manual de operación, ya, eh, donde se describan las tareas, frecuencias y aplicación de asignación de responsabilidad, ya, esto incluye, dice, manejo de insumos químicos, uso de recurso hídrico, el control de los componentes electromecánicos, bien, en las instalaciones de procesamiento, dice, como chancado, molienda, lixiviación, absorción, dice, así como la disposición de los jefes, de los relaves, ya, la jefatura de seguridad en ambiente, realizará inspecciones formales e informales, dice, para verificar que en cada fase o proceso no se produzcan ruidos, o la liberación de materia o gases de combustión, debido a su mal estado o falta de mantenimiento, inspecciones rutinarias o no rutinarias, lo que se le denomina, bien, eh, a ver, control de la evaluación y generación de materia particular, ¿no? ¿Qué medidas se establece? ¿no? Debería implementar, por ejemplo, a ver, evitar el contratista, alineamientos planteados para distintas tareas, durante los trabajos de remoción de suelos, si debería implementar un sistema de aislamiento, sobre el caso en el trabajo, en los casos amerite, humedecerá los frentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo, el humedecimiento del frentes de trabajo, generalmente, es uno de los actividades, más frecuentes o aplicables, ¿no? Para materia particular, ¿ya? Aunque en mina, por ejemplo, vi el uso de polímeros, ¿a qué hace referencia este uso de polímeros? Son ya productos químicos y que atrapan el aire, el, el, el polvo, y ya hacen que, de tal forma, por ejemplo, la zona de recorrido, ¿no? Del, de los, de los camiones, sea, sea compacta, ¿ya? Ayuda, ¿no? A que evite, ¿no? El desprendimiento del material particular durante el transporte de los, de los camiones, de los volquetes, ¿ya? Y permite, ¿qué cosa? Un menor uso, digamos, de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque este polímero, está activo durante tres, seis meses, ¿ya? Por ejemplo, es algo que están aplicando más que todo bien en la zona de la. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, ¿no? Cada equipo, ¿no? Será pagada, ¿no? Para así evitar, ¿no? Bueno, al terminar sus labores, será pagada para que se evite emisión de gasto al ambiente, ¿ya? Esta vez en sus medidas de control. No sé, primero, ¿qué más hacerle? Cielo abierto, control de velocidad a 30 kilómetros por hora, mantenimiento preventivo y programado, ¿ya? ¿Qué más? Rehabilitación, mantenimiento de vías de acceso, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Control de polos, dice, para minimizar la liberación, se ha previsto el río programado en las principales vías de la unidad de producción, ¿no? El río será programado y se realizará con camiones cisternas, ¿no? Eso se podrá realizar de manera manual o con equipos para río. Bien, por ejemplo, ¿no? Aquí establecen sus medios. Ya, labores subterráneos, Disposición de transporte de materiales. Para la planta y depósito de relades, ¿no? Por ejemplo, ya, igualmente, ¿no? Hace mención a un manual de operación, es muy importante. Sí, manejo de insumos químicos, uso de recursos hídricos, en las instalaciones, bueno, igualmente, ¿no? Hacen, debe haber inspecciones rutinarias, no rutinarias, remoción de suelos superficiales, ¿ya? ¿Qué pasa? No es una actividad común, ¿no? En la minera, ¿ya? ¿Qué dicen? No con el fin de evitar la emisión, ya, bueno, igualmente, durante los trabajos de remoción, deberá implementar un sistema de aislamiento. ¿A qué se refiere con un sistema de aislamiento de la zona de trabajo? ¿Ya? ¿Qué impida la salida de material, dice, particulado, por acción de los vientos? ¿Ya? Generalmente, pueden usar, ya acá está, mallas de lona u otro material como barrera, ¿no? O lo que se le odina a las mallas rechectas. ¿Sí? En el caso, dice, humedecimiento igualmente frente a ese trabajo. ¿Y? Bueno, el monitor ambiental, ¿no? Procedimientos establecen, el monitor de seguimiento, ¿Bien? Medidas de manejo lineales de ruido. ¿Sí? ¿Qué medidas se establecen para control de ruido? ¿Ya? Uno, registros de recientes mantenimientos de vehículos y maquinaria. ¿Ya? Igual, ¿no? El personal se encontrará capacitado, ¿no? En temas relacionados, ¿no? A la reducción del ruido ambiental. ¿Sí? El uso de maquinaria queda restringida al horario diurno. ¿Ya diurno? Ahí miren acá de lo que hablábamos, ¿no? ¿Esto qué sería? Sería un requisito. ¿De qué tipo? Organizacional. Organizacional, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, ¿ya por qué? La norma, miren, la norma, me establece, ¿no? Que el horario diurno, ya para ruido, va, ¿desde qué hora? Desde las siete, hasta las, nueve y cincuenta y nueve, ¿no? O diez de la noche, ¿verdad? Ya nueve y cincuenta y nueve de la noche. Miren ya, desde las siete de la mañana hasta las nueve y cincuenta y nueve. Y el horario nocturno va desde las diez, hasta las seis y cincuenta y nueve de la mañana. Pero miren acá, dice, ¿no? El uso de maquinaria y equipos en superficie quedará restringida al horario diurno, definido, ¿por quién? La gerencia de operaciones y la jefa. ¿Ya? Ellos pueden definir, ¿sí? Esto sería como un requisito organizacional. ¿Ve? Miren cómo va. M acá dice, en caso de no haberse definido, se debe autorizar su jornada de seis AM, una a seis P, a fin de evitar molestias a la comunidad. ¿Ve? Las actividades nocturnas, dicen las cuales generar niveles de presión sonora altos, se presentarán, describirán, no en un plan de trabajo del contratista. En superficie, el contratista, dice, programará aquellas actividades donde se generen los mayores niveles de ruido. ¿Sí? Es muy importante la programación. ¿Ya? Y es muy importante, ¿sí? Es muy importante, ¿ya? Que tanto el ruido como el material particulado siempre, este, van a generar molestias a la población. ¿Ya? Y son aspectos ambientales, ¿ya? Que se van a generar, sí o sí, o sea, van a estar presentes en nuestra actividad. ¿Ya? De tal forma, ¿no? De que para no, este, dimensionar más un conflicto social con la comunidad o generar, ¿no? Con este, estos problemas que hay con los pobladores, ¿ya? Lo importante siempre va a ser la comunicación con ellos. ¿Bien? Es comunicar. Y a comunicarles, ¿no? Este, que se va a realizar con actividades de excavación, remoción, voladura, ¿ya? De tal hora a tal hora. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no? La empresa va a tomar tales, este, acciones para mitigar, ¿no? Los efectos, puede ser por ruido, por material particular. ¿Ya? Y miren, yo, por ejemplo, en, en, en Costa Rica, ¿ya? Ellos, eh, eh, emitían, este, volante, ¿ya? A los, a los vecinos, ¿ya? En donde había información, o, bueno, eran volantes, ¿no es cierto? Donde, este, expresaban, ¿no? Las disculpas, ¿no? De la, de la empresa, hacia, hacia, hacia los vecinos, por la generación de ruido, material particular, ¿no? Que serán generados los días, tal, tal, ¿no? Por lo cual, ¿no? Recomendamos, ¿no? Y ahí explicaban. Entonces, miren, era una forma, ¿no? En que, no genere, ¿no? Malestar, o mayores malestares, ¿no? Porque ya estaban comunicados, o ya sabían de que iba a suceder, tales actividades. Y son acciones, ¿no? Que mejoran nuestra gestión, ¿no? Nuestro desempeño ambiental, o socioambiental, podría decirse, ¿no? Con la, con la industria, este, en la cual, podemos, este, trabajar, ¿no? ¿Ve? Y miren, en casos que se presenten que hay reclamos, ya, con niveles altos, estas deben ser atendidas de forma inmediata, dice, para lo cual, dice, responsablemente, realizará los monitoreos de presión sonora, ¿ya? A ver, acá, chicos, bajo mi experiencia, sí, bajo mi experiencia, puede llevar a cabo, ¿no? O sea, sí, vamos a llevar a cabo nuestro monitoreo de Rift, ¿ya? Pero, ¿qué vamos a hacer más allá? O sea, se genera Rift, puede, este, superar nuestro estándar de calidad, ¿y qué vamos a decir al poblador? Hemos hecho nuestro monitoreo, hemos superado el estándar de calidad, ¿no? O sea, no tiene, o sea, el monitoreo en sí mismo no puede ser una solución, ya, no puede ser una solución, tiene que permitir, ya, de que nuestro monitoreo esté acompañado, ¿de qué? Del seguimiento de estas otras actividades, y de estas otras actividades, bien, y en los casos, dice, que los resultados no supere, ya, el contratista debe suspender temporalmente sus actividades, ya, esto casi no lo he visto, ya, ¿por qué? porque generalmente, bueno, a veces, muchas veces, priorizan, pues, la producción, o para evitar esto, ¿no? Para evitar esto, justamente, bueno, hay que evitar, hay que, hay que, hay que tener adecuada, ¿no? y constante comunicación con los pobladores, ¿bien? y más allá, ¿no? de la responsable medio ambiente, el responsable del, del, el responsable social, también tiene que tener una participación, tanto el responsable medio ambiente como el responsable social, tienen que caminar de la mano, ¿ya? los dos hitos ahí, tienen que hacer sus actividades, ¿ya? porque hay, se ayudan mutuamente, ¿ya? para que pueda, este, nuestra, la gestión que llega a cabo, ¿no? pueda, este, desempeñarse adecuadamente, tener buenos resultados, ¿bien? Pues, dice acá, ¿qué más? Es prohibido el uso de bocinas, pitos, el contratista, se ve que los vehículos transiten a los dos máximos de 20 kilómetros, acá creo, nos dicen 30, ah, ya, por ejemplo, ¿no? A ver, para aire decían 30, y para ruido nos dice 20, puede haber una disconformidad, al final, es 20 o 30, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Dice, para las medidas de protección a la calidad de las aguas superficiales, ¿ya? acá miren, lo importante de saber identificar qué factores se encuentran afectados o no, qué factores ambientales se encuentran afectados dentro de nuestra área de influencia de proyectos, ¿no? Y miren acá, en el área de operación no existen cuerpos de aguas superficiales, ¿eh? Y, bueno, al no existir, bueno, no tendría por qué establecer medidas, ¿no? Esto va incluso desde el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Bueno, igual establece impactos de la calidad de suelos de los lechos de cuerpo de agua de ambos. Su tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿sí? El esquema es por deposo séptico. ¿ya? nos dice, ¿no? Que, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Las aguas superficiales, dice, con fines mineros, son almacenes tanques de concreto, dice, para un buen uso del recurso del agua industrial, estas son dispuestas por una red de tuberías de alta densidad, ¿no? Para evitar fugas o roturas en el proyecto. Por ejemplo, para las operaciones mineras, el uso de agua para procesos y se termina el cálculo en base a las labores y pruebas establecidas en el plan de minado. Ya, respecto a las aguas de consumo humano, los volúmenes han sido calculados desde para su uso estricto para consumo personal, ¿no? De trabajadores en oficinas, duchas, comedores. Las medidas de protección a calidad de suelos. ¿Ya? ¿Qué hice, ¿no? A ver, para desbroce y remoción ya durante las primeras etapas de ejecución del proyecto. Igual nos dice, a ver, los límites del área y limpieza serán los siguientes, dice, dos metros allá de la cresta del corte, dos metros allá del pie del terraplén, más cinco metros más allá de sobras proyectadas, ya, esto más adelante vamos a ver con más detalle, ¿sí? Todos los materiales residuos provenían de la limpieza que no sean utilizados o acopiados, dice, en excepción, serán dispuestos en depósitos de topsoil, ¿bien? Remoción de suelo, ¿no? Una vez concedida la profundidad, se procede a la remoción traslada, ¿no? Manipular el suelo cuando esté seco, cuando el contenido de humedad sea inferior al setenta y cinco por ciento, por ejemplo, ¿no? Evitar que se mezcle con otro material, almacenar el depósito, el topsoil, protegerlo de que de la erosión eólica o hídrica. Bien, las pilas para almacenamiento del suelo, ya, en las pilas, ¿cómo deben ser, ¿no? Los taludes de pila deben ser de perdón, dos metros de altura, de volumen, o en su defecto con su talud de reposo. ¿Ve? Aquí tenemos una imagen de ejemplo. Ya, acá está, con distancia, cinco metros de este canal perimetro. ¿Ve? De las excavaciones, por ejemplo, a ver, ¿qué establece para excavaciones? Sí, los materiales de corte deben ser transportadas directamente en volquetes, por ejemplo. ya está prohibido, dice, dispone el material de excavación, ¿dónde? En lechos de ríos, quebrados, ¿ves? Dice, cuando en esta fase se encuentren yacimientos arqueológicos, se deberá disponer la suspensión inmediata, ¿no? Bueno, como en cualquier otra actividad, ¿no? Se encuentran yacimientos arqueológicos, se suspende la actividad hasta que este, el especialista, ¿no? El arqueólogo, arqueóloga, realiza actividades de identificación del yacimiento y reubicación, etcétera. ¿No? Y una vez que dé la autorización de la arqueóloga, se reinicia la actividad. Y bien, explotación de áreas de préstamo. Vamos a ver el tiempo. Bueno, a ver, y algo de referencia a fauna y flora silvestre. ¿Qué medidas se establece? A ver, nos dice, ¿no? Medidas generales para cobertura vegetal. Las áreas no intervenidas serán restringidas en corte tala o quema de vegetación. Dice, para los casos movimientos de tierra, estas deben ser comunicadas aquí al jefe de seguridad ya. Queda prohibido el tránsito, dice, por acceso, senderos o trochas ya. O cualquier tipo de que no haya sido autorizado como parte de la operación. Igualmente, dice, ¿no? Que ha prohibido la tala, ¿no? Estación, quema, ¿no? A tira, ¿no? Que pueden, este, alterar significativamente nuestra cobertura vegetal. Bien, y, bueno, aquí es que está mencionado en la línea base, ¿sí? Ah, programa de manejo, este, por ejemplo, en Hathbay, ya en Hathbay, su programa de manejo de cobertura vegetal y flora, este, ellos reubicaban, ¿sí? Las especies más significativas, ¿sí? Dentro de su área de proyecto. Sí, las reubicaban a un área, no recuerdo el nombre, pero era como un, perdón, como un invernadero, sí, exacto. Ya, las reubicaban, ¿sí? Y, este, como había un cambio, ¿no? De su, de su ecosistema, ya, las reubicaban en estos invernaderos hasta que se recupere. ya se recuperaban y ellos buscaban otros lugares, ¿sí? Para volverlos a, a trasplantar, etcétera. Igualmente lo hacían con la, con la, con el aspecto de fauna, ¿no? Fauna, ¿no? Desde pequeños mamíferos hasta el destino. Sí, y, bien, ya, este, al final, ya al final de la clase, chicos, les voy a pasar un link en Google Drive donde les voy a pasar toda, toda esta información, ¿ya? La información de que, que les voy a mostrar en la clase, ¿ya? Incluido este plan de manejo de ejemplo que estamos viendo. Bien, continuamos, entonces, con la presentación. A ver, entonces, ya, vamos a hablar sobre fichas de manejo ambiental para el sector minero, ¿ya? Estas fichas de manejo ambiental son de gran ayuda y muy importante, ¿sí? Para que el especialista, ¿no? del área, este, pueda ordenar, y llevar a cabo, ¿no? De la manera más adecuada todas las actividades, ¿sí? De manejo ambiental que pueden estar incluidas, ¿no? En la parte de minero. La ficha de manejo ambiental nos dice, a ver, acá vamos a resaltarle, ya, nos dice que es una pieza técnica resumida que permite establecer, miren, una secuencia en la que se describe la actividad por desarrollar. Se identifica, ¿qué cosa? Sus posibles efectos ambientales, ¿sí? Y se plantean medidas o acciones para minimizar, ¿qué cosa? Los impactos negativos sobre el medio ambiente. Complementariamente, dice, se describen formas de aplicación técnica. Para estas y métodos o indicadores de seguimiento y evaluación. Ya, eso es muy importante. Ya, los cuadros que les voy a mostrar, ya, nos dice, sirven para saber cuáles fichas emplear o consultar para atender a gestaciones potenciales sobre un aspecto ambiental determinado. Bien, ¿cuáles son, por ejemplo? Ahí vamos a ver los impactos de la minería en el componente ahí, ¿ya? Para conocer, ¿sí? Para poder aplicar estas fichas tenemos que conocer qué impactos ambientales generan, ¿ya? Las actividades, ¿no? Que del ámbito de la minería. ¿Sí? ¿Qué actividades generan? Por ejemplo, ¿ya? que afectan impactos al mineral componente ahí, ¿no? Actividades que generan impacto es la limpieza y remoción de la cobertura vegetal, la apertura de vías de acceso, ¿no? A los frentes de explotación. Otro es la implementación de los campamentos, obras de infraestructura, plantas procesadoras, equipos en matrimonio fija, ¿ya? La construcción de obras complementarias, la extracción de los minerales, ¿sí? La clasificación y almacenamiento de los materiales, cargado y transporte, desinstalación y retiro de la infraestructura, equipamiento y servicios, retiro de residuos del sitio, reubicación de escombros o materiales pétreos, ¿no? Y pueden buscar otras actividades. ¿Ya? ¿Qué afecta? ¿A qué? Al componente. ¿Cuáles son los impactos? Bueno, contaminación por la generación de partículas y gases y o por la generación de ruido y vibración. ¿Bien? A ver, acá por ejemplo tenemos una ficha. Ya, vamos a darlo así. Manejo de ruido y vibración, por ejemplo. ¿Ya? Esa entonces se establece el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir, ¿no? Prevenir y reducir al máximo, dice, la contaminación provocada por la generación de ruido y vibración, ¿no? De la maquinaria que opera en el proyecto. Impactos ambientales, causas, ¿no? Las causas, bueno, que establecemos, ¿no? Que ya ven, la limpieza y remoción, apertura, implementación de campamentos, etcétera. ¿Qué afectación va a haber, ¿no? Contaminación por generación de ruido y vibración originada por la maquinaria, ¿no? Impacto directo al suelo por el desarrollo de las actividades de extracción mineral, impacto por la apertura y uso de caminos internos y de la acción. Bien, ¿qué acciones, medidas recomendadas se debe seguir o se puede seguir? ¿Ya? Uno es, ¿no? Nos dice, ¿no? Es, miren, son casi, este, similares, ¿no? A las acciones o medidas que establecen, ¿ya? En el, en el programa, ¿no? De prevención para ruido, aire, etcétera. ¿Ya? Solo que estas, estas fichas, ¿sí? Son el soporte, son la base, ¿ya? Para poder establecer esas medidas en el programa. Nos dice, la máquina de equipo utilizados cuentan con un efectivo y suficiente mantenimiento, ¿no? Establecido, tal, con respecto a la producción de ruidos y vibración. Igualmente, el proyecto minero opera durante un horario, ¿no? En el que no produce molestia a los vecinos, ¿no? Asimismo, las detonaciones para la estación minera solo se producen durante el horario diurno, ¿no? Y de acuerdo a un programa previamente establecido, es muy importante, ¿no? ¿Y qué les decía también, ¿no? Que ese programa debe ser comunicado, ¿no? Debidamente aquí a los voladores, ¿no? Que pueden verse afectados, ¿no? Por esa actividad de la voladora. Sí, dice, cuando es necesario el uso de explosivos, se lleva a cabo un procedimiento específico por cada voladora. ¿Qué incluye, ¿no? Esto, ¿no? Plan de comunicación a vecinos cercanos, ¿no? Autoridades locales y de salud. Eso es muy importante. ¿Sí? Este plan de comunicación, ¿no? Como les decía, más allá de responsable de medio ambiente, también tiene que, este, apoyar, ¿no? Con especialista social, ¿ya? La obtención de términos y licencia, el planeamiento del destino del material, la corroboración de la viabilidad, ¿no? Del tipo de explosivos a utilizar, el plan de control de seguridad y cumplimiento de cualquier otro requisito, ¿no? no dice, no para las voladuras. A ver, conectar. Por un momento, para la cámara. Ya, continuamos, para las voladuras, como dije, se utiliza cuando las especificaciones, ¿no? Explosivos de baja densidad y baja velocidad, ¿no? que provoca exactamente esto lo que yo digo, Niveles inferiores de vibración, ¿ya? Como dice, en el área de proyecto, se procura aprovechar, ¿no? La existencia de barreras acústicas o la posibilidad de crear, ¿ya? de las barreras acústicas o pantallas acústicas, para decirles, el fenómeno, ya de forma que se disipa o desvía el ruido producido por la operación y de la máquina utilizada. Igualmente, ¿no? Cuando producto de la operación de la maquinaria en el área de proyectos se han generado ruidos y vibraciones que ocasionen quejas de las personas que reciben, se establece un mecanismo de diálogo, ¿no? Y búsqueda de soluciones a propiedad, así es un buen principio y buen vecino, De manera que se evitan perturbaciones adicionales. Y miren acá, ¿no? Cuando se genera un ruido de arriba de los 80 decibelios, se utiliza equipo protector, tapones sigo de género, ¿no? Precisamente para los trabajadores, ¿no? Que están dentro de la ficha. Bien. ¿Qué más nos dice? ¿No? O sea, vean, mira, esta ficha solamente son dos páginas, ¿no? No va más. ¿Ya? A ver, nos dice, ¿no? La maquinaria utilizada, ¿ya? ¿Está provista de qué? De silenciadores. Se generan barreras naturales de sonido, ¿no? Mediante utilización de vegetación agustiva, miren ustedes, esa medida de manejo. ¿Sí? En las explosiones, dice, para mitigar el nivel de la onda en el aire, se siguen las siguientes recomendaciones. A ver, miren, se reducen las longitudes del cordón de detonación descubierta, o cuando es posible se cubre con arena fina. ¿Ya? Se disminuyen las cargas explosivas por unidad de microrretar. ¿Ya? Estos son aspectos técnicos básicamente para el que va a manipular, ¿no? El explosivo, ¿ya? Pero es muy importante que también se asegura que las cargas explosivas son confinadas dentro de los barrenos, es conveniente esperar que el viento no tenga dirección con el área adictada. ¿Ya? Eso es muy importante, ya es muy importante, ¿sí? Sabemos que el ruido, ¿no? Son ondas al final, ¿ya? Que, este, que se pueden trasladarse, ¿no? Según el medio al que está expuesto, ¿no? Ya sea, por primero, este, gaseoso, sólido, pique, ¿ya? Y ustedes saben, ¿no? Que curiosamente, este, el ruido, este, viaja más rápido en medio de un sólido o fluido, ¿no? O, perdón, o líquido, ¿ya? Y, mire, el aire, o la dirección del aire, ¿ya? Muy importante conocerla al momento de llevar a cabo esta actividad, este, perdón, de explosión que se hace en el vidrio, ¿sí? y nos ayuda a cómo podemos gestionar la actividad, ¿bien? Nos dice, ¿no? Igualmente, se selecciona esquemas geométricos y secuencia de encendido para evitar el reforzamiento de las ondas, ¿no? Entre el área de las voladuras y puntos receptores se construyen pantallas de vegetación de tierra que mencionaban, se eligen los tiempos de retar, ¿no? De forma que la progresión de la voladura al lugar o al frente se efectúa en una velocidad menor a la de sonido y nos dice, ¿no? Para controlar proyecciones y vibraciones que producen las voladuras ya se toman en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿no? El replanteo del esquema de perforación ya se ha dado compresión especialmente la primera fila de la voladura se control, ¿no? De la profundidad e inclinación de los barrenos perforados ya se controla la carga de explosivos y su distribución es muy importante y se elige una adecuada secuencia de encendido y se realiza un retarado de la luz utilizando el material más apto ¿ok? Igualmente se debe disponer ya el lugar de aplicación ya sectores ¿no? de proyecto minero ¿no? donde se va a aplicar ¿no? donde se realizaban las explosiones ¿no? Periodo de aplicación durante todo el proyecto ¿no? Esto de las explosiones permite ¿no? se da durante todo el proyecto minero el personal requerido ¿no? profesional responsable del diseño el planeamiento de la gestión ambiental ¿sí? y se establece el seguimiento y monitoreo ¿ya? miren este creo que se den cuenta muy bien de la del contenido que tiene la ficha de monitoreo ¿ya? el seguimiento y monitoreo nos dice ¿no? determinar inicialmente cuáles son los indicadores ambientales por monitorear ¿sí? ¿cuáles pueden ser indicadores ambientales ¿no? para este tipo de actividad de voladura más este previsible puede ser ¿no? el riesgo ¿ok? pero aquí sabemos que podemos establecer indicadores algo muy importante chicos que no olvidamos ¿ya? estas acciones o medidas recomendadas ¿ya? sabemos ¿ya? que nos ayuda ¿qué cosa? que nos ayuda establecer indicador ¿no? medios de verificación ¿no? ¿ya? y como generalmente yo establezco medios de verificación mediante un documento ¿ya? o mediante un formato formato de seguimiento ¿sí? ¿cómo voy a saber yo por ejemplo ¿ya? que mi maquinaria y equipo utilizados en el proyecto cuentan con efectivo y eficiente mantenimiento ¿no? a través por ejemplo ¿no? de un control ¿no? de inspecciones técnicas ¿no? tanto el responsable en el ambiente como el de seguridad etcétera pueden contar con esos es el nivel de verificación por ejemplo ¿ya? o ¿cómo yo verifico ¿no? de que el proyecto minero opera durante un horario y que no produce molestias a los vecinos ¿verdad? ¿vale? ¿cómo sé que que yo digamos voy a fiscalizar el proyecto de minero ¿sí? ustedes están como especialistas ambientales ¿ya? y dicen ¿no? este proyecto ¿sí? realiza detonaciones solo en horario diurno ya te digo ¿ya? ¿cuál es tu cómo? demuéstrame ¿por qué solo es horario diurno? ¿ve? ah entonces para la gestión miren ustedes la gestión en cualquier ámbito también ya mis actividades deben estar respaldadas ¿sí? recomendadas siempre con documentos ¿ya? con información ya pueden ser también fotografías videos documentos formatos de repente esto para horario diurno ¿no? establezco un documento en donde este ya hace establece un un horario ¿no? de detonaciones ¿no? de tal a tal ¿no? y la firma correspondiente ¿de qué? ¿no? del del operador tal del proyecto minero ¿no? del especialista ambiental y del responsable de seguridad siempre siempre tengan en cuenta mis actividades tienen que estar respaldadas tienen que ser evidenciadas ¿ya? esa es la parte tienen que ser evidenciadas y la mejor forma de evidenciar es a través de qué de documentos ¿ya? pero no vayan a estar ahí este este falsificando firmas creando documentos a última hora nada nada por ello siempre también es importante que otros medios de beneficio ¿ya? otros medios de beneficio ¿sí? porque puede pasar ya puede pasar ¿qué cosa? ¿no? ya genero mi plan de capacitación ¿no? donde digamos ¿no? en el mes de abril debí llevar a cabo ¿no? mi capacitación de de ruido por detonación o ruido ambiental que genera la detonación y no la llevé a cabo y viene el fiscalizado mi supervisor qué sé yo ¿sí? voy y voy y lo hago firmar ¿no? con 5 o 10 trabajadores ¿ya? pero no no lleguen a ese a ese punto ¿sí? siempre hay que tratar de que mis actividades que realizo ¿no? deben ser correctamente bien ya mi documento que los formatos que yo tengo me ayudan en eso ¿sí? muy bien a ver veamos ¿qué más dice? ya a ver dice como parte de la labor de gestión ambiental proyecto minero ¿sí? la empresa responsable a desarrollar dice un mecanismo de autocontrol dice y seguimiento el cual incluye monitoreo periódico del ruido y de las vibraciones ¿no? ejecutado por responsable ambiental y responsable de voladuras ya que en coordinación con la empresa desarrolladora lleva a cabo cuando lo considera necesario y por medio de laboratorios autorizados un muestro de evaluación de ruido y vibraciones durante condiciones ambientales extremas ¿no? como de quién debe llevar a cabo el programa consiste en la verificación periódica de las medidas recomendadas y esto vamos a hablar más adelante sobre el seguimiento y monitoreo y se indica que los niveles de ruido generados en la zona de canter o frente de explotación excedan los 80 y 10 y en las lovas se realizan mediciones de ruido lo posible estas son también grabadas en video son aspectos que nos ayudan a que eviten o palien un poco futuros conflictos que podían sufrir esta ficha para manejo de ruido y vibración efectivo 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 bien, a ver para impactos de minería en el componente suelo, ya, igualmente ¿no? se indican las actividades que generan los impactos, ya, y los aquellos impactos potenciales ¿no? que que generan estas actividades ¿bien? las actividades son a ver, la limpieza y remoción y cobertura vegetal, la apertura de vías, ¿no? para los frentes de explotación, la construcción de obras complementarias, la extracción de los minerales, ¿no? la clasificación y relacionamiento de los materiales, carga y transporte retiro de residuos del sitio la reubicación de escombros o materiales petreos, ya, la revegetación, reforestación ¿no? la reconformación de los suelos degradados ¿sí? y el mantenimiento y regeneración de la flora en las zonas afectadas ¿bien? y cuáles son los impactos, ¿no? que generan algún componente suelo un impacto indirecto por desarrollo de la extracción mineral, contaminación, ¿no? por derrames de hidrocarburos pérdida de la capa fértil, cambios en el uso del suelo, ¿no? cambios en la morfología y la topografía ¿bien? a ver, acá les voy a mostrar una ficha de manejo de la extracción de material estéril y escombros ¿sí? el siempre, ¿no? mantener el objetivo uno, promover un manejo y gestión correcto, ¿no? de la extracción material estéril y escombros ¿sí? impactos, ¿no? la causa ¿no? corte y limpieza, ¿no? descapote de la explotación construcción de iques y mallas, explotación de los productos mineros, carga de los productos mineros, transporte de los productos mineros, acondicionamiento de los escombros, niveles, nivelaciones de las terrazas, ¿ya? afectación, ¿sí? contaminación por emisión de partículas y gases, contaminación por generación de ruidos y vibraciones, cambios en la morfología y topografía, contaminación del lado superficial, alteración del sistema local, ¿ya? y este acción de medidas recomendadas, ¿ya? acción de medidas recomendadas, ¿sí? uno es, acá no sé qué se realiza una gestión integrada de los ¿ya? a través de qué? a lo que establece la ley de gestión integrada de los suelos, ¿sí? los suelos nos dice que no tienen importancia económica, pero que son removidos y son almacenados para ser utilizados en la realización de áreas y sitios de disposición material de desperdicios, ¿no? el material es almacenado dentro de la zona de cantera, mientras es utilizado o comercializado. comercializado. Bueno, de contarse con permisos, ¿eh? es muy importante, ¿no? para tales. De acuerdo con la estabilidad del macizo por rocoso, no se permiten alturas de saludes superiores a qué? a los diez metros, ¿no? a menos que así tenga el respaldo de un estudio que se hace. ¿Ya? ¿Qué medidas más estableces? Son varias. Vamos a tocar. A ver, algunas. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Se establecen sistemas adecuados de drenaje, ¿ya? para aguas descorrentidas, ¿ya? como en patios de apilamiento, además de drenajes internos en talud, ¿ya? Acá veíamos, por ejemplo, en imagen. Estaba en el... en el... en el documento que les mostré. ¿Ya? Igualmente, a ver, ¿qué dice? No se humedecen los patios de carga y maniobras, ¿no? donde se manipula materia estéril y esconde. No se dota el equipo de protección personal, los trabajadores. Eh, ¿qué dice? ¿Qué más? Dice, para la eliminación de los restos de demolición aprovechable. Dice, es preferible utilizar áreas naturales, ¿ya? Aunque en este caso, dice, en los aspectos de impacto ambiental, como la dirección del viento y la contaminación de aguas subterráneas, no son significativos debido a las características inertes de los materiales. nos dice, igualmente, a ver, acá, las escombreras se localizan principalmente en áreas cuyo paisaje se encuentra degradado, tales como minas y canteras abandonadas, ¿sí? Eh, criterios geológicos que pueden ser tomados en cuenta para la ubicación de las escombreras, ¿ya? Uno puede ser el análisis de la geología de la zona, la geomorfología, los procesos seducidos, tanto de origen natural como humano, las condiciones geotécnicas, ¿bien? O, bien, como la estabilidad, características de suelos, niveles freáticos, ¿bien? Nos dice que es importante tener en cuenta la lejanía, las escombreras a los núcleos poblacionales, ¿ya? Esto es muy importante, muy importante, ¿sí? Los cambios en el patrón del uso de las tierras y las afectaciones potenciales del recurso agua para atender las necesidades de irrigación e incluso de consumo humano, ¿ya? Desviación, contaminación fuente de agua, alteración de las oportunidades de recurso, ¿bien? Y las escombreras de estériles, pero de estériles, son ubicadas lejos de toda fuente o cuerpo de agua, también es muy importante, ¿sí? En general, ya las escombreras o material inerte no debe afectar, ¿qué cosa? Uno, ya, fuentes de agua, ¿ya? Dos, núcleos poblacionales, ¿sí? Tres, este, tal vez presencia de restos arqueológicos, ¿ya? Cuatro, otro es, este, ecosistemas frágiles, ¿a qué me refiero con ecosistemas frágiles? La presencia, tal vez, este, de bofedales, que se presenta más que toda la zona alta, ¿ya? Y cinco, este, infraestructura, ya, tal vez, este, infraestructura, de, este, de transmisión eléctrica, etcétera. Bien, el, lo importante, ¿no? El escombreras o también lo que le denominamos, este, en construcción le denominan, este, depósitos de material excedente, ¿sí? Bien, ¿qué más dice? Ya, el dimensionamiento físico de las escombreras cuenta con la suficiente capacidad, ¿no? Para manejar el total de estériles y escombros producidos. El material de desecho, ¿no? Es colocado en sitios adecuados, ¿no? El material se dispone de acuerdo con la topografía del sitio, ¿no? Pero en todo caso, uno dice, ¿no? Se puede construir, ¿no? Caminos de acceso hacia la parte más baja para empezar la disposición de abajo hacia arriba. El material de mente consolidado cuenta con cunetas y borras, ¿no? Y se agrega a una superficie de tierra orgánica, ¿no? Para facilitar el crecimiento, ¿no? De cobertura vegetal respetable. Bien, acá, una ficha, ¿ya? De manejo para este, apertura de caminos internos y del ser, ¿sí? Que pueda afectar componentes suelos. Igualmente, ¿ya? Se establece el objetivo, las causas, ¿ya? Me interesa más las medidas, ¿ya? De alza congelas medidas. No, por ejemplo, ¿no? Dice que se han planificado los caminos, ¿no? De tal forma que con el máximo potencial se genera la mínima afectación posible al ambiente, ¿no? La superficie de rodamiento se ha tratado de manera que se previene la generación de barros y contaminación de otras vías. Sí, es muy importante, ¿no? Que las vías de acceso estén también, este, digamos, este, ¿cómo decirles? A ver, el responsable ambiental ya debe tener también un como un cronograma de inspección de estas vías. De tal forma, ¿no? Que ante cualquier, este, observación, ¿no? Que pueda estar generando, o bien, la condición de la vía esté generando material particular o por tal vez las lluvias, ¿no? Estén generando cantidad de barros, no esté permitiendo una adecuada, este, circulación, ¿no? De los de los de los camiones, etcétera, ya pueda hacerse que estos caminos sean debidamente mantenidos. ¿Sí? Igual, ¿no? El área del proyecto nos dice, ¿no? Ha sido rotulado con mensajes de prevención. ¿Para qué? Evitar accidentes. ¿Sí? ¿Qué mensajes de prevención, ¿no? Mensajes como, bueno, el de velocidad máxima, el de la presencia tal vez de frentes de trabajo, o que el camino está atravesando un frente de trabajo, etcétera. Bien. Durante, dice, la apertura de los caminos, ¿no? Se ha restringido el máximo posible, ¿no? La realización de cortes o rellenos de materiales. Igualmente, dice, la remoción de capa vegetal, ¿no? Dice, se ha dado de manera parcial, ¿no? A medida que avanzan los trabajos, ¿no? El movimiento de tier, dice, el humus o copa orgánica ha sido apilada en sitios convenientes, ¿no? La recuperación del humus o copa orgánica es muy importante, ¿no? Dentro del sector mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Justamente, ¿no? Para hacer esparceada al final de la operación, para futuras áreas verdes. Ahí es la importancia de la capa orgánica. ¿Eh? Y bueno, ¿no? A ver, dice, eh, que la maquinaria de equipo utilizados cuentan con mantenimiento efectivo. Bien, la velocidad del tránsito no ha sido regulada en la zona, ¿no? La maquinaria de equipo utilizados en el proyecto circula en horario en que procuran no generar molestia. Ah, en la medida de lo posible se ha aprovechado o creado barreras acústicas con el fin de disipar o disipar el ruido. Bien, manejo en caminos internos, ¿ya? Igual, a ver, ¿qué más establece? Vamos a leer algo. Sí, se cuenta con una base impermeable, ¿no? Que contenga los derrames o boteos que puedan darse durante una carga, ¿no? Generalmente cada este camión o bolquete debe contar con su kit antiderrame. ¿Ya? Y dentro de este kit también este con, ¿no? Debe ser capaz, ¿no? De, de poder atender, ¿no? Ante cualquier ocurrencia de derrame que podría ocurrir, ¿sí? Y quiénes son los responsables de inspeccionar igualmente mensualmente o quincenalmente este kit son los especialistas también. Bien, que puede ser una actividad compartida, ¿no? Con el de seguridad. Bien, igual nos dice, ¿no? Se cuenta con un material absorbente, dice, serrín o arena, dice, para recoger los combustibles, ¿no? Si hay un derrame en el suelo. Se ha instruido a los trabajadores de proyecto que está terminantemente prohibido arrojar cualquier tipo de desecho líquido sólido hacia las zonas boscosas. El incumplir esas órdenes implica sanciones estrictas. Lo importante, ¿no? De que al momento de cada vez, ¿no? De la inducción, ¿no? Para el ingreso nuevo del trabajador, todos estos aspectos deben ser comunicados ya para que al tanto al inicio, ¿no? Y también programar, ¿no? Durante las charlas, ¿no? Que hacen, ¿no? De la mañana, la capacitación. O lo que yo hacía, miren, lo que yo hacía muchas veces es que antes, también antes de que puedan iniciar su labor, ¿ya? De que antes o durante su labor. Les pedía cinco minutos, si es que no estaban muy ocupados. Cinco minutos y durante ese tiempo les podía instruir, ¿no? Estos aspectos básicos, ¿no? Para que los trabajadores siempre lo tengan presente. ¿Bien? Igualmente, a ver qué más dice, ¿no? A ver acá. En la media de lo posible, se ha procurado mantener la condición natural, ¿no? Del drenaje pluvial existente en el área, ¿no? Si esto no ha sido posible, se ha diseñado desarrollo un sistema equilibrado, ¿no? Que no genera procesos erosivos, menciona. A ver acá, ¿qué dice, no? El proyecto emitido, dice, lineamientos estrictos a sus trabajadores, con el fin de que no ingresan a zonas boscosas, ¿no? Especialmente donde existen zonas de protección, ¿ya? Ha sido terminantemente prohibido y sujeto a sanción, a sanciones. Esto es muy importante, chicos. Extracción de espécimen de flora y fauna, ¿ya? Es muy importante, ¿no? A veces por gente oriunda, ¿no? Que va al proyecto, o bien la gente local, no conoce este aspecto, ¿no? No conoce este aspecto, y ¿qué pasa? Empiezan a cazar o extraer especies, más que todo de fauna, ¿ya? Porque no conocen, ¿sí? Y a pesar, ¿no? De que tal vez puedan comunicar, etcétera, a veces va a ser escondido, ¿no? Pero puede ser una sanción incluso factible de que de vestir, porque la extracción puede ser de especies de flora y fauna, que, este, puede ocurrir que sean, este, especies protegidas, ¿ya? Para la empresa es sujeto de sanciones, y sanciones muy fuertes, ¿ya? Entonces también es un aspecto que deben ser, este, comunicados siempre también a los trabajadores, enseñar, ¿no? ¿Por qué no pueden ser? Más allá, ¿no? De las sanciones que pueden ocurrir, ¿no? De la importancia que es, ¿no? De proteger, ¿no? La flor y fauna de la flora y fauna, ¿de la flora y fauna? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ficha de manejo para caminos internos, ¿ya? Ficha de manejo para el componente agua, ¿ya? Para el componente agua, ¿bien? A ver, para, este, específicamente aguas superficiales y de sistemas de drenaje plurial. Ya, veamos las medidas recomendadas. A ver, nos dicen, ¿no? Que el proyecto, ¿no? Se limita estrictamente al uso de terreno establecido para la extracción mineral complementaria, ¿no? Esta medida siempre es aplicable también en cualquier otro tipo de actividad, ¿ya? Que el titular del proyecto se debe limitar, ¿no? Al terreno al cual, este, se le ha sido, digamos, establecido, ¿no? Dentro de la influencia directa del estudio, el estudio, el pasto, etcétera. Ya, no tienes por qué más ya que le falta, no, nada, nada. ¿Ya? ¿Qué más? Dicen, la medida de lo posible, se trata de mantener, ¿no? La condición natural del drenaje plurial existente, ¿no? Y cuando no es posible, se diseña y se desarrolla un sistema equilibrado, ¿no? Que no tiene proceso erosivo, ¿no? Y que se acerca a la condición natural origen. Se promueve que en el área de extracción no se produzcan acumulaciones, ¿no? Ni impantamientos de agua de lluvia, esto también, esto tiene que tener mucho en cuenta, ¿ya? Más que todo, ¿no? Bueno, ahorita estamos, bueno, en la zona andina está en época de secas, ¿ya? Pero no a partir, ¿no? De noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿ya? Parte, abril, a veces, pero este mes en Cusco, por eso, lo llovió un día, ¿ya? Y más que todo en las zonas altas, la lluvia es muy intenso, muy intenso, ¿ya? Y tienen que ver muy bien, ¿no? De que el drenaje pluvial sea el adecuado en el proyecto, ¿bien? Dice igualmente, ¿no? Durante el diseño de las obras y su planificación se toma en cuenta el tema del drenaje, ¿no? Y manejo las aguas pluviales, ¿no? Se evitan movimientos de tierra durante los periodos de lluvias intenso, ¿ya? Ajá, ¿bien? Para disminuir al mínimo el acarreo de sedimentos, ¿no? Se desarrolla un estudio de hidrogeología y se toma en cuenta todas sus recomendaciones, ¿no? Hidrogeología aplicable específicamente, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento, tal vez, ¿no? El, este, de las aguas subterráneas, ¿ya? Se establecen zonas de protección, ¿no? De los cuerpos de agua, ¿ok? Durante la fase constructiva de explotación, el proyecto se limita utilizar el área estrictamente de cesárea. Bueno, menciona el primer punto. ¿Bien? A ver, ¿qué más menciona? Eh, a ver. Se mantienen las medidas de protección y manejo racional, ¿no? De recurso hídrico, ¿no? Durante la operación de la infraestructura. Se introducen lineamientos claros, encaminados y promueve uso apropiado del agua, ¿ya? Al igual, en todo aspecto, ¿no? Eh, siempre la educación, la capacitación ambiental hacia los trabajadores también está presente, ¿no? En cada uno de las actividades que desarrollamos, ¿no? Para las medidas de manejo de suelo, de aire, de ruido, flora, fauna, de agua, ¿ya? Es muy importante, ¿no? La constante capacitación, la adecuada, este, difusión de la información a los trabajadores, a los, a los pobladores. ¿Bien? A ver, ¿qué más dice? Se construyen obras auxiliares de canalización, ¿no? Para la protección de canales, escombreras, saludes de explotación, donde se consigue necesario para evitar la contaminación, principalmente por segmentos. Igualmente, dice, los aceites usados, ¿no? Tras el mantenimiento de la maquinaria, son recogidos apropiadamente. No se evitan derrames de combustibles en todas las áreas del proyecto. Igual, se remueven siempre los materiales sobrantes y se limpian regueros de combustible. Se evitan acumulaciones de tierra, ¿no? Y roca para favorecer la libre circulación del drenaje, ¿ya? De manera general, se protegen los recursos, ¿no? De agua de la cuenca y todos aquellos elementos que condicionan el régimen del agua. ¿Bien? Técnica, bueno, acá la agregan tecnología utilizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se crean sistemas locales de drenaje generales. El proceso de lavado de los agregados durante la su trituración genera residuos líquidos, ya con contenido de sedimentos, ¿no? Las aguas provenientes del lavado de agregado durante la trituración se conduce mediante canales perimetrales, hacia algunas de sedimentación, para posteriormente reutilizar dichas aguas clarificadas, ¿no? En el mismo proceso. Ya, la parte, bueno, la industria de la minera, ya sea metálica o no metálica, ¿sí? Siempre están pendientes de poder aprovechar al máximo el agua, de poder, este, aquellas aguas en las cuales, o aquellos residuos líquidos, ¿no? En los cuales se puede estar el agua, ¿no? Para poder utilizarlo dentro de eso, o volver a utilizarlo dentro de eso. ¿Ok? Y, bueno, manejo de aguas residuales también es muy importante. ¿Ya? ¿Qué acciones y medidas? ¿Sí? A ver, vamos a ver algo. Sí, uno, se cumple con las normas técnicas de descargas de agua a cuerpo receptor, ¿ya? Teniendo en cuenta, sí, que para descarga de agua necesitamos el permiso correspondiente, ¿no? de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya? Si dentro del del campamento minero, ¿no? Bueno, generamos también aguas residuales domésticas y establece, ¿no? su una pequeña planta de agua residual de tratamiento de agua residual doméstica, ¿ya? Este, esa descarga, ¿ya? que hace, tal vez, se dé a un cuerpo receptor de cumplir, ¿no? Con los límites más permisibles, ¿no? Para descarga de agua residual de plantas, de plantas de tratamiento de agua residual doméstica, ¿ya? Igual, ¿no? Se cumple con lo establecido en la legislación vigente en materia sanitaria. Bueno, dentro del proyecto, con respecto a los materiales, como jabones y otros similares, ¿no? Se procura que estos sean biodegradables, ¿no? Además, se fijan lineamientos, ¿no? Con el fin de que su uso no sea excesivo. Igual, se mantiene un buen sistema de drenaje superficial. ¿Bien? A ver, seguimiento y monitoreo igual. ¿Bien? Y, este, fichas de manejo para el componente biótico. ¿Ya? Esta es la última ficha. ¿Ya? Para que tengan conocimiento. ¿Sí? El componente biótico también está muy presente en la actividad minera. El manejo debe ser, este, de mucho cuidado. ¿Bien? A ver, ¿por qué? Porque generalmente también se encuentran flores y fauna, este, especies protegidas. ¿Sí? Y hacer especies protegidas que, digamos, ya pueden, este, una especie, una especie de arbustido, árbol, está dentro de mi área de camino de acceso que necesito para, para transportar mis agregados. ¿Ya? Ya, ya debo, debo, eh, la reubicación de esta especie y su mantenimiento posterior de ese tal, ¿no? Que permita, ¿no? Que evidenciar, ¿no? De que una posible fiscalización, ¿no? Eh, se hará de que, de que, no genere, digamos, mayor sanción, ¿no? O una, eh, una, un posible, que tenga un adecuado manejo de estas cosas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué, qué actividades o medias recomendadas establece la ficha? ¿Ya? Uno, que se realizan estudios de biodiversidad previo al inicio de las obras, ¿no? Eh, se puede tomar, claro, desde el este de impacto ambiental, ¿no? Que aprueba en la línea baja. ¿Ya? Eh, y a no ser, ¿no? A no ser, ¿ya? Ah, cuando él emite el el CENACE, el la certificación ambiental del impacto ambiental, ¿ya? Según la ley del CELLA, el titular del proyecto tiene, me equivoco, hasta cinco años, creo, para poder, este, iniciar, ¿no? Si pasa de esos cinco años, tiene que renovar la certificación. ¿Bien? Uno, de al ser posible, se mantiene, o se construyen corredores biológicos, ¿no? Se realizan campañas de reforestación con vecinos, con los pobladores, ¿no? El proyecto utiliza el terreno, bueno, estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad, ¿no? Durante el desarrollo del proyecto se encuentra algún nicho importante fauna local, se procura todo costa su protección, ¿no? Y traslado hacia otro medio natural. ¿Sí? Dado que existen zonas, dice, ¿no? Dentro del proyecto, que no puede ser plantada, no a causa de desubicación, se procura desarrollar en esta su revegetación, como establece su ejecución. ¿Sí? Estas tareas se dejan a la sucesión ecológica. No es necesario la asistencia con agroquímicos, puesto que la revegetación tiene con propósito la recuperación del ambiente natural. Igualmente, ¿no? El proyecto establece estrictos lineamientos para sus trabajadores, ¿bien? A fin de que estos no ingresen a zonas. Bueno, lo que mencionamos, ¿no? De las que está prohibida la extracción de especies de flores fauna, ¿no? Dentro de las inyecciones del proyecto. Bajo ninguna circunstancia, el proyecto deja residuos de estéril, minerales o cualquier otro tipo de desecho en el actario de cobertura boscosa. ¿Bien? ¿Qué más? Se nivela el terreno en lo posible, ¿no? Para evitar que queden huecos de drenaje. La capa de material orgánico levanta distribuida uniformemente. Se minimiza el corte de vegetación. Igualmente, se compensa mediante el establecimiento de viveros a viveros son este, ¿qué le dije? Este, el otro nombrecito. Son viveros, ¿sí? Con especies locales, ya para futura revegetación. Los árboles grandes elegidos para conservar son cuidados y se evita cortar su reto principal, ¿ya? Aunque, ah bueno, los grandes, ¿no? Los pequeños, los árboles establecen un procedimiento de reubicación, ¿ya? De los suelos. Si los suelos y la revegetación útiles, ¿qué significa? Identifican la zona de la cantera son separados para la utilización como cubierta de las áreas de depósito. ¿Ok? Si dentro del proyecto va a haber desbosque, ¿ya? Esto, claro, esta actividad de desbosque significa, ¿no? Desde el estudio y pago en el ¿ya? Y el desbosque debe tener su autorización respectiva, que es de parte quien, en su parte del cerdo, ¿ya? Y si es, miren, si dentro de su estudio de impacto ambiental, ¿no? Detallado, ¿no? Incluye una serie de permisos, ¿no? Como veíamos, ¿no? Permiso de descargue de agua residual o permiso del uso de agua de una, del uso de agua, ¿no? De una determinada fuente, como río, laguna. O en este caso, permiso de desbosque, ¿ya? Lo que se nace, ¿no? Ha implementado, según he escuchado, es el íntegra ambiente, ¿ya? Esta es una certificación que integra la certificación ambiental del estudio, ¿no? Del estudio ambiental detallado y los permisos correspondientes, ¿no? Los que mencionamos, ¿no? Da hasta catorce, si no me equivoco, diecisiete. Catorce permisos ambientales, ¿sí? Y, bueno, con ese permiso, bueno, se puede llevar a cabo, ¿no? Las respectivas acciones o medidas, ¿no? Igual, mis, ¿no? Los residuos orgánicos que se generen pueden ser utilizados, ¿no? ¿Para qué? Para generar conflicto, ¿no? Como abono en las tareas de reforestación, ¿sí? ¿Sí? Eso. Ahí veamos un pequeño video sobre el plan de manejo ambiental. Las medidas de manejo ambiental en las bambas se desarrollan con mucha responsabilidad. Destacamos las siguientes acciones. Manejo de la calidad de aire. Las bambas cuentan con un plan permanente de riego de vías de acceso dentro de la unidad minera, el mismo que se realiza internamente 40 veces al día dentro del tajo y del depósito de material no mineral ferrobamba. Asimismo, se hace constantemente el mantenimiento de camiones mineros. Manejo del agua. El proceso del agua funciona así. Se capta agua del río Chalhuahuacho y se almacena en un reservorio denominado Presa Chuspiri. En la presa de Relades se recupera hasta en un 95% el agua usada para el proceso. El 5% restante se usa del agua proveniente de la presa Chuspiri. Por este motivo, las bambas no descarga agua del proceso al ambiente. Manejo del ruido. Todos nuestros equipos en operaciones tienen protectores para disminuir la emisión de ruido al exterior. Es importante decir que todos los trabajadores cuentan con equipos de protección personal. Manejo de vibraciones. Las bambas realiza el monitoreo de vibraciones en su operación y en las comunidades. Manejo de residuos. En nuestra operación minera, los residuos generados se clasifican según su origen. En el caso de residuos peligrosos, se transportan por empresas especializadas y autorizadas con todas las medidas adecuadas hacia un relleno de seguridad fuera de la unidad minera. Manejo de contingencia. En las bambas, la previsión en caso de incidentes es fundamental. Por ejemplo, el combustible se transporta en cisternas hacia la unidad minera. Cada compoy está acompañado de vehículos de apoyo y materiales en caso de respuesta a emergencias. Los materiales peligrosos utilizados como insumos para el proceso minero son transportados por empresas especializadas con todos los estándares de seguridad. Se cuenta también con una brigada de emergencia para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir. En las bambas, informamos de manera transparente los procedimientos y cambios propuestos en la tercera modificación del estudio de impacto ambiental. Y procuramos mantener siempre una comunicación proactiva con todos los pobladores. Ese es nuestro compromiso. En las bambas, hacemos minería para el progreso. Bien, chicos. A ver, acá vamos un poco sobre monitoreo y seguimiento. Ya. Son dos aspectos diferentes, pero se interrelacionan entre sí. Ya. Nos dice el seguimiento, ya, y el monitoreo se realiza con el fin de qué? Verificar. Cosa vamos a verificar acá. El cumplimiento, ya, y la efectividad de las medidas ambientales, ya, que el desarrollo consignor o, en este caso, el titular del proyecto debe poner en práctica. De acuerdo con los compromisos ambientales asumidos, ¿dónde? En el instrumento de gestión ambiental. ¿Sí? Nosotros, mediante el seguimiento, verificamos, ¿no? Que se cumpla, ¿no? Ese cumplimiento, ¿dónde? De lo, de los compromisos ambientales asumidos, ¿no? Que se establece, ¿no? En el estudio de impacto ambiental, ¿no? La legislación vigente y otras disposiciones, dice, para prevenir, ¿no? Prevenir, litigar, controlar, contestar el colegio. ¿Ya? Nos dice, ¿no? El seguimiento ambiental se enfoca en la verificación de los compromisos asumidos, ¿no? Que son traducidos en qué? En objetivo. Se debe verificar, además, el estado de cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales. ¿Sí? Esto es muy importante. Así mismo, es necesario analizar la tendencia de la calidad ambiental. ¿Mediente qué hacemos esa tendencia? Mediante el monitoreo. ¿Ya? Nos dice que la importancia y necesidad del seguimiento radica también en que permite elaborar un registro documental, audiovisual y físico de todas las actividades que se han llevado a cabo del proyecto, ¿no? De sus etapas de planeamiento, desarrollo, estación, beneficio y transformación. ¿Bien? Miren, ya, yo hago mi seguimiento ambiental, ¿ya? Mi seguimiento ambiental de mis compromisos ambientales o medidas ambientales que establezco, ¿no? Dentro de mi plan de manejo ambiental. ¿Y cuáles son esas medidas? Son justamente estas medidas. ¿No? Lo que decía. Tengo que hacer un seguimiento de la efectividad de estas medidas. ¿Bien? Tengo que hacer un seguimiento. Y así mismo, tengo que hacer el monitoreo, ¿ya? No es decir que el monitoreo, ¿no? Es, ¿qué cosa? Es realizar, ¿no? Las mediciones sistemáticas, ¿no? Y dar seguimiento a cada uno de los componentes ambientales, ¿no? En que las actividades producen impacto, ¿no? Esto permite, ¿qué cosa? Confrontar los resultados, ¿no? De los criterios de la calidad, ¿no? Establecidos por la normatividad vigente. ¿Bien? El monitoreo me permite, ¿no? Si mis compromisos ambientales establecidos, ¿no? En mi instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Están siendo efectivos o no. ¿Bien? ¿Sí? Están siendo efectivos. Y ya también, ¿no? Muy aparte, ¿no? De que hay tal vez algunos aspectos o medidas, bueno, que no requieren o no aplican, ¿no? Hacer monitoreo de agua, de aire, de suelo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos de suelo. ¿Ya? De suelo. Y ahora voy a hacer un seguimiento, ¿no? Voy a hacer un seguimiento de esta medida, ¿no? De esta medida. A ver, la maquinaria, la velocidad, ya, a ver. La velocidad del tránsito ha sido regulada en la zona de trabajo, ¿no? Con el fin de evitar levantamiento de nubes polos. ¿Ya? Yo hago seguimiento a esta actividad. ¿Cómo? ¿No? Ustedes puede establecer mediante un registro, ¿no? De inspección o de verificación este diaria, o interiario. O como evidencio, ¿no? De que he controlado la velocidad del tránsito, ¿no? Ah, evidencio a través de, he dispuesto señalétricas de información, de prohibición, de velocidad de tránsito. ¿Bien? Y acá nos dice, ¿no? Que para realizar monitoreo se seleccionan indicadores específicos, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores, no? Que también se establecen desde el impacto ambiental, ¿no? Indicadores, ¿no? Del monitoreo de calidad del agua, por ejemplo, ¿no? Calidad del agua a través de la demanda química de oxígeno, demanda labioquímica, ¿no? Estos indicadores o parámetros, los establece, se establece ¿dónde? En nuestra normativa, ¿no? De estándares de calidad ambiental y límites máximos permisivos, ¿ya? Y nos dicen, ¿no? Que las primeras mediciones son importantes, ya que pueden arrojar niveles de referencia del comportamiento ambiental, ¿ya? Del área antes de la instalación de proyectos y servir de base para reestructura del programa de monitoreo, ¿bien? ¿Sí? La importancia del monitoreo y seguimiento, ¿ya? Yo hago seguimiento ambiental para verificar, ¿no? La efectividad, ¿sí? De mis medidas ambientales que están expuestas en mi instrumento de gestión ambiental. ¿Ya cuál es ese instrumento de gestión ambiental? Es mi plan de manejo ambiental, ¿no? Que está expuesto, ¿no? En mis programas de efectivo, ¿bien? Y yo hago monitoreo, ¿no? Monitoreo para, este, justamente conocer y también igualmente también la efectividad de esas maneras implementadas. Bien, bien chicos, a ver, vamos a entrar al manejo de residuos en minería, ¿ya? Pero, a ver, son las 8 y 22, ¿ya? Tomemos las fichas también. Tal, ¿sí? Pero para ello necesitamos conocer, ¿ya? Necesitamos conocer dos conceptos muy importantes, ¿ya? Que aplican en el ámbito. Uno es el residuo peligroso, ¿ya? Residuo peligroso. Nos dice que el residuo peligroso, ¿ya? Es residuo, mezcla de residuos que puede presentar, esto es muy importante, ¿ya? Riesgo para la salud pública o para el medio ambiente, ¿ya? Ya sea directamente o debido a su manejo actual, ¿no? O previsto como consecuencia. De presentar característica de que toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad por disidiación, inflamabilidad, reactividad, porrocibidad, ¿ya? Concepto de residuo peligroso. Y residuo minero masivo, ¿ya? Es aquel residuo, dice, que provenga ¿de dónde? De las operaciones de extracción, beneficio o procesamiento de minerales, como son los estériles, minerales de baja ley, ya residuos de minerales tratados por la oxidación, relaves o escores. ¿Sí? Tomar en cuenta estos dos conceptos, ¿sí? Vamos a ver, ¿ya? Que los residuos mineros residuos masivos, ya se clasifican en varios, ¿sí? Primero tenemos los residuos de extracción. ¿Cuáles son estos? Ya son el estéril o lastre. Nos dice que se generan en grandes tonelajes, ¿ya? Incluyen aquellos materiales sin valor económico, que solo han sido removidos del yacimiento y que a lo más han pasado por un proceso de chancado antes de su disposición. Dice que el estéril, una vez removido del yacimiento, se dispone formando, ¿no? Las características tortas, lo que se menciona, ¿no? Como vean en la imagen. ¿Ya? En las cercanías de los yacimientos mineros. ¿Sí? Los minerales de baja ley, ¿ya? Ya habíamos, explicamos, ¿no? De a qué se refiere la ley del mineral. Nos dicen, ¿no? El tonelaje de minerales de baja ley, ¿no? El mineral cuyo contenido de metal no hace rentable, ¿no? Su procesamiento en la actualidad varía de una faena a otra y son considerables, ¿no? Las cantidades que se deben acopiar para su probable procesamiento en el futuro. Y los desmontes, bueno, de minas subterráneas, ¿no? En las construcciones de galerías, piques y rampas y se para acceder al yacimiento subterráneo y durante la explotación de él se generan materiales estériles, ¿sí? Que deben ser dispuestos, ya sea en el interior de la mina o en el exterior, ¿no? Ya si se habla, ¿no? De minería de cielo. Bien, tenemos residuos de extracción, ¿ya? Los residuos de flotación, ¿ya? Que también es residuo minero masivo. ¿Cuáles son los residuos de flotación? Los famosos relares mineros. ¿Qué son los relares mineros? Dice, son los residuos que están compuestos por una suspensión fina de sólidos, ¿ya? Mezcla de cincuenta por ciento de pesos sólidos, ¿sí? Y cincuenta por ciento de agua, ¿ya? Constituidos fundamentalmente por el mismo material presente in situ en el yacimiento, al cual se le ha extraído la fracción con mineral valioso, ¿ya? Los relares son conducidos en forma de pulpa hacia los depósitos llamados tanque relato, ¿ya? Los que están diseñados para permitir la decantación de los sólidos de suspensión, ¿sí? Y dependiendo de la faena se puede recircular la fase líquida, ¿no? Al proceso de descartar, ya sea a través de evaporación, evapotranspiración, descarte un curso, ¿no? En imagen, por ejemplo, ¿no? Vemos residuos de flotación, residuos de extracción, residuos de flotación, residuos de litsidiasis, ¿bien? Los llamados ripios, ¿sí? En este proceso dice mineral chancado, dice con un tamaño aproximado de un cuarto de pulgada, se dispone formando una pila, eco más o menos en imagen, ¿ya? A la cual se le hace pasar un fluido litsidiana, ¿ya? Solución líquida por fin de la feina, ¿ya? Durante un periodo de tiempo definido, ¿ya? Por ejemplo, dice el ácido sulfúrico en el caso de minerales de cobre y cianuro en el caso de olor, ¿no? El cual solubiliza, ¿no? El metal de interés continúa en la pila. Una vez extraído el material valioso, el mineral agotado se queda, recibe el nombre de ripio de litsidiación o de cianuración. Dice, los ripios pueden ser compactados, ¿ya? Y sobre ellos construirse una nueva pila, o bien pueden ser remolidos y dispuestos finalmente en otros sitios, ¿ya? Para el depósito de los ripios de litsidiación se utilizan normalmente sitios preparados e impermeabilizados, con el objeto de evitar escurrimiento de soluciones. Bien. Estos son, ya, los residuos minas masivos, ¿ya? Los residuos de extracción, los residuos de flotación y los de titsidiación, ¿sí? Y, bueno, los residuos industriales, los de domino, ya aquellos residuos por tipo de material, por ejemplo, los aceros, ¿no? Los que son de perforación, desgaste de equipos, inoxidados, revestimiento de charcado y moliendo, los aislantes, madera, plásticos, cañerías, membrana, láminas de goma, vidrios, chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa, ladrillos refractarios, lubricantes de activos químicos como ácidos usados, bases usadas, insumos y reactivos residuos, refrigerantes, acicutilantes, lubricantes, ¿ya? Tener en cuenta, ¿sí? Que para el manejo de residuos siempre se aplica el principio de jerarquización de la prevención. Siempre. Esto es algo que incide bastante, ¿no? Tanto en cualquier tipo de gestión. ¿Por qué? Porque al hacer gestión ya de la prevención, evitamos que se genere contaminación, que se genere impacto vitales negativo, ¿no? O al igual que en seguridad, ¿ya? La gestión, ¿en qué se basa? En la prevención. ¿En la prevención de qué? De la ocurrencia de accidentes, por ejemplo. ¿Ya? Y en el manejo de residuos, gestión de residuos, también nos enfocamos en la prevención de la generación de residuos. ¿Sí? A ver, uno, a ver, llevamos a cabo otro aspecto. Uno, bueno, el evitar, ¿no? Prácticas que evitan la generación de residuos. La minimización a través de la reducción, reutilización y reciclaje. El reuso de materiales o energía, incluye compostaje, incineración. Se puede reutilizar y reciclar residuos, ¿no? Como vidrio, papel, solvete, agua de proceso. El tratamiento, ¿no? El cual es objetivo es el de disminuir la cantidad o peligrosidad de los residuos. ¿No? Por ejemplo, hacen la, acá menciona la incineración, ¿no? Si recuperación de energía. Tendré en cuenta que el tratamiento ya solo debe utilizarse, ¿ya? Si se ha evaluado, ¿no? La factibilidad de las alternativas de reutilización de equipos. ¿Sí? Y la disposición final, ¿ya? E instalaciones autorizadas, o sea, redes alimentarias, ¿no? Para residuos domiciliarios, rellenos de seguridad para residuos peligrosos. ¿Sí? La disposición final es el último aspecto en el cual debemos pensar al momento de que generamos un residuo, ¿ya? A pesar, tal vez, de que la cultura peruana todavía está con ese criterio de que, de utilizar y votar, de utilizar y votar, ¿no? Y no pensamos, ¿no? En cómo mi residuo puede llegar a impactar en la vida. No pensamos cómo puedo yo reducir, claro, ¿no? A pesar, ¿no? De que ya existen, ¿no? Buenas prácticas, no solamente tal vez al medio nacional, sino también internacional, de cómo, ¿no? Cualquier tipo de residuo puede ser reaprovechado. ¿Bien? El manejo de los residuos mineros masivos, ¿sí? En el caso de los esterilizolazos, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Acá los voy a ver. Estos de acá. ¿Sí? Nos dice que son los residuos de descarte generados en los procesos de extracción, ¿no? Están, estos están constituidos básicamente por las mismas materias aprovechadas, ¿no? En los procesos mineros. Y las prácticas actuales de manejo y disposición final no alteran significativamente su entorno, al ser dispuestas en las certidumbres de los lugares de extracción, ¿ya? Se refiere a eso, ¿no? De que se está, más o menos dos, reacondicionando, digamos, el terreno, ¿ya? Para que estos residuos este, no generen mayor impacto en extracción, ¿ya? ¿Qué más dice? En el caso de los relaves, escorias y ripios, ¿ya? Que son residuos generados en procesos de beneficio, tienen algunas opciones de minimización. ¿Cuál es? Uno, la reutilización. Estos residuos se consideran en algunos casos como reservas de minerales para un uso futuro. ¿Sí? Y la de recuperación reciclaje, ¿no? Las escorias tienen concentraciones de cobre que eventualmente podrían ser recuperadas. ¿Sí? A ver, a continuación, vamos a ver un video sobre relaves. Producir cobre es un proceso complejo y desafiante. Requiere procesar la roca mineralizada que se extrae de la mina. Esta roca tiene un bajo contenido de cobre, que puede estar presente en forma de óxidos o sulfuros. El método usado para procesar sulfuros de cobre se llama concentración, que consiste en moler la roca y separar de ésta el cobre, para lo que se usa agua, aire y sustancias químicas. El restante de roca molida, mezclada con los elementos anteriores, se conoce como relave minero. Los relaves son depositados dentro de los sitios seleccionados especialmente para mantener la estabilidad física y química en el tiempo. Estos depósitos de relaves son complejas obras de ingeniería que deben cumplir una estricta regulación en todas sus fases, incluyendo requerimientos geográficos, sociales, ambientales, económicos y de seguridad, así como procesos de evaluación ambiental y sectorial. Una vez que un depósito de relaves está en funcionamiento, su operación es permanentemente monitoreada y fiscalizada por distintas autoridades. El tipo de depósitos de relaves más utilizado en Chile son los tranques. Su construcción implica levantar primero un muro, que funcionará como barrera inicial. Sobre este muro se irá depositando y compactando el material más grueso, por lo que irá creciendo conforme a mente también la cantidad de relaves. Este método, conocido como aguas abajo, requiere disponer de un gran volumen de arenas y hace que los tranques sean estructuras más grandes, similares a una represa de agua, pero también más seguras y estables. Dentro de la cubeta se va depositando el material más fino, y al se alimentar va dejando en la superficie una laguna de aguas claras, las cuales son usualmente bombeadas de vuelta al proceso productivo, para mejorar la eficiencia del uso del agua. Los depósitos están diseñados para que el agua contenida en los relaves no se mezcle con los flujos de aguas naturales. Así, las posibles implicaciones se controlan por medio de sistemas que capturan el agua de los relaves, para darle un uso posterior, formando un circuito cerrado. Además, la calidad de las aguas subterráneas y superficiales son constantemente monitoreadas. Para el caso de lluvias torrenciales, los depósitos cuentan con medidas de seguridad que permiten contener y controlar posibles crecidas. Asimismo, los depósitos están diseñados para soportar sismos de alta intensidad. Terminada su vida útil, el depósito de relaves debe cerrarse de forma tal que se asegure su estabilidad física y química, de acuerdo a planes de cierre realizados y validados por las autoridades. De esta manera, los estándares utilizados en la gran minería y la regulación actual buscan reforzar la seguridad de los depósitos. Garantizan además que la empresa sea responsable de su debido cierre y monitoreo, evitando así que sean abandonados. La gran minería del cobre ha sido clave en el progreso de nuestro país, así como una gestión responsable de las claves es clave para el desarrollo minero. Por eso son tratados de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y sustentabilidad y con transparencia entre las comunidades y los gobiernos locales. Bien chicos, y para el manejo de residuos mineros industriales, ¿sí? Esto básicamente se basa en la aplicación de la norma técnica peruana ya para segregación de residuos no municipales. ¿Sí? A ver, nos dice que otros residuos generados en la actividad minera presentan las mismas características de otras actividades, ¿no? Como neumáticos, aceites quemados, tambores, envases, embalajes, ¿sí? Solventes orgánicos, ¿no? Entonces básicamente hay como residuos peligrosos, ¿no? Filtros, plásticos, barras de fierro, etcétera. ¿Ya? Y al momento de que se genera un residuo, ¿ya? Este debe ser segregado mediamente. ¿Ya? Debe ser dispuesto, debe ser segregado, separado de otros. ¿Ya? Con el fin de que, digamos, un residuo de papel o plástico no tenga contacto directo con un residuo peligroso. ¿Bien? Nos dice que respecto a la segregación de desechos, las compañías mineras han habilita en las áreas de trabajo sistemas de clasificación, ¿no? A través de uso de, bueno, tambores se refiere a tachos o cilindros, ¿no? De cierta capacidad que permite, de acuerdo a un código de colores, ¿no? Se crea los residuos, los desechos en doméstico, ¿sí? Y algo muy importante, ¿ya? Algo muy importante, ¿sí? Ah, que el manejo de los residuos sólidos, ¿ya? El manejo de los residuos sólidos, ahí les voy a mostrar, ¿no? Con la última modificatoria que hubo de la ley, ya de gestión integral, ha hecho, ¿sí? De que la norma técnica peruana, ¿no? La 058.219, ¿no? Sea de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Sea de obligatorio cumplimiento, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes saben que las normas técnicas peruanas, ¿sí? Son también estándares, ¿ya? Y al hacer estándares, no es las normas técnicas, ¿sí? Al igual que las normas y eso así, son de cumplimiento o de aplicación voluntaria, ¿ya? De aplicación voluntaria, pero al momento en que se establece, ¿no? A ver, voy a buscar modificatoria, ¿ya? Con la última modificatoria, estándares, el decreto supremo 001-2022, ¿sí? Han hecho de que la norma, esta norma técnica peruana sea de obligatorio de cumplimiento. Y específicamente para el gestor no municipal, ¿no? A ver. A ver. Este es el artículo obligaciones que se encuentra, a ver, cada 52 artículos, 52. 30 minutos, por favor. Algo importante también, ya, algo importante, aquí está. A ver, ¿sí? Miren cómo establece el reglamento, ya, artículo 55, segregación en la fuente. Nos dice, el generador de residuos sólidos no municipal, ya, tiene la obligación de realizar, dice, la segregación de sus residuos, ¿no? En la fuente de acuerdo a las características físicas, químicas, biológicas, considerando lo establecido en la norma técnica 900-58. ¿Ya? Como está haciendo, ¿no? Que esta norma técnica sea de obligatorio cumplimiento para el generador no municipal, ¿no? En utilizar, ¿no? La, el código de color, ¿no? Para la respectiva segregación, ¿sí? Y otro artículo que tal vez, eh, me interesa, tal vez, a conocer desde, de la ley, y que les puede servir bastante, ¿ya? A ver, este de acá, ¿ya? Para aquellos residuos sólidos no municipales, similares a los municipales, ¿ya? Eh, siempre en toda actividad, no debe ser minera y constructiva, también se van a generar residuos que son similares a los, a los municipales. ¿Y cuáles son esos residuos que son similares a los municipales? Especialmente tal vez a los comunes o los generales, ¿no? Provenientes de, de los servicios higiénicos, de, de limpieza de baños, etcétera. ¿Ya? Eh, anterior, antes de la modificatoria, ¿ya? Este artículo existía, sí, pero hacía mención, ¿no? A lo siguiente, ¿no? Acá dice, ¿no? Los generadores de residuos sólidos no municipales, dice, pueden entregar hasta ciento cuarenta y cinco kilogramos diario, ¿ya? La anterior norma establecía a, hasta ciento cincuenta litros, decía, ya, en litros estaba expresado, ¿ya? Pero aquí, mira, lo han corregido, ¿ya? Porque es más entendible, ¿no? Kilogramo, litros, ¿cuánto será? ¿Ya? Residuos sólidos en litros, bueno. Y acá le dan, ¿no? Le cambian, ¿no? Hasta ciento cincuenta y cinco kilogramos de residuos sólidos similares a los municipales, ¿a qué? Al servicio municipal de su jurídica. ¿Ya? Ciento cuarenta y cinco kilogramos diario. Ya, mira, en caso de superar esa cantidad, ya, bueno, se debe, este, hablar con la municipalidad, ¿no? Para que cobren una tasa adicional, por la, por la recolección y disposición. ¿Bien? Entonces, entonces el artículo cuarenta y siete, ¿ya? Y el cincuenta y uno que es, ¿ya? Segregación en la fuente. ¿Cómo establece la obligatoriedad de esta norma técnica? ¿Qué más? Dicen, ¿no? Que para lograr una buena segregación, la capacitación de persona es de vital importancia, es muy importante. Ya a veces los trabajadores confunden mucho, ¿no? Más que todo, lo dispuesto entre estos dos tipos de clasificación. Entre el plástico y los no aprovechables. ¿Ya? Aquí el plástico tal vez podría haberse denominado de otra forma. ¿Ya? Tal vez se debió poner el plástico aprovechable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plástico está expresado en muchas cosas. ¿Sí? Una bolsa plástica, una, eh, un, a ver, generalmente he visto que en bolsas plásticas los trabajadores tienen mucha confusión. ¿Sí? Lo disponen acá. De un solo uso. Pero es plástico, me decimos. Pero no es aprovechable. ¿Ya no es aprovechable? Además, tal vez hay que hacer tu jugo, tu comida, qué sea. Entonces, tal vez, aspectos de capacitación que el trabajador sepa diferenciar, utilizar los contenedores de segregación desde los residuos que genera. Eso es muy importante. ¿Ya? La capacitación del personal. Muy importante. Estas se orientan primero, primero a concientizar a la organización de evitar con su defecto minimizar la generación de residuos, ¿no? Muy importante. Y en segundo lugar, capacitar al personal en la segregación y o clasificación. Y bueno, respecto al reciclaje, son varias las iniciativas, ¿no? Que las compañías mineras han implementado, ¿no? Entre ellas se encuentran iniciativas para reciclar dones, por ejemplo, ¿no? impresoras o el papel de oficina. En algunos casos, los recursos que se obtienen por iniciativas es utilizado para ayuda social, directa, organización de la comunidad. ¿Ya? Vamos a ver un último video. Manejo de residuos peligrosos. Los departamentos que generan residuos peligrosos deben nombrar a uno o más responsables para el manejo y disposición de los mismos. La clasificación más común de residuos peligrosos en una mina es la siguiente. Aceite usado. Gastón, mangueras y trapos impregnados de residuos peligrosos. Envases que contuvieron residuos peligrosos. Y tierra contaminada con residuos peligrosos. Por lo general, al realizar el mantenimiento de los equipos, se generan residuos como grasas, aceites, aceites carbonizados, filtros y diversos materiales que han entrado en contacto con residuos peligrosos. Al realizar actividades de mantenimiento, debes utilizar herramientas que eviten contaminar el terreno en caso de derrames, como el revestimiento de polietileno, geometrana o laina, recipientes para la contención de aceites y recipientes móviles de carritos. El almacenamiento transitorio permite resguardar los residuos peligrosos antes de ser trasladados a un almacenamiento temporal. Elige el contenedor adecuado para cada tipo de residuos. Identifícalos, coloque su tapa correspondiente y ubícalos sobre una base con contenedor de derrames. Implemente el uso de señalamientos para advertir a los trabajadores de su peligrosidad. Las áreas de almacenamiento transitorio deben separarse de comedores, áreas de producción, oficina y almacenes de materias primas. Traslada los contenedores a un almacén temporal cuando alcancen un 80% de su capacidad. La función del almacenamiento temporal es resguardar los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación aplicable. Registrar los residuos peligrosos generados en un habitáculo. Reparar los residuos peligrosos para su disposición final. Los residuos se clasifican en residuos específicos de acuerdo con la compatibilidad química. Identifica cada contenedor con la información siguiente. Nombre del departamento. Nombre del residuo. Características de peligrosidad. Cantidad. Unidad de medida. Fecha de generación. Almacena los residuos en anáqueles sin saturarlos y sin superar la altura de los ojos. En caso de residuos líquidos, será necesario almacenarlos en tanques colocados sobre tarimas con contenedor de derrames. Los residuos vacíos que ayudaron a transportar los residuos también se consideran residuos peligrosos. Almacena los tambos hasta la llegada de la empresa autorizada para su disposición. Los residuos peligrosos no pueden ser desechados en cualquier lugar debido a que representan un riesgo a la salud y el medio abierto. Por lo tanto, requieren de zonas especiales para su disposición final. Existen empresas dedicadas a la disposición final de residuos peligrosos. Para esto, deben contar con los permisos necesarios de las autoridades competentes. Recuerda que los residuos peligrosos deben almacenarse hasta un límite de seis meses. Prepara con anticipación su disposición final con la empresa contratada. Bien, chicos, a ver, este... La normativa peruana nos permite almacenar máximo doce meses. Ya, un año. Es el máximo. ¿Sí? Es el máximo. Bien, chicos, entonces...